éticamente intachable y por supuesto podremos tener discrepancia y son legítimas, pero lo bueno que seguimos respetándonos entre ambos y también pido el máximo respeto porque el día de hoy el tema que se va a tocar también va a herir a lo mejor la susceptibilidad de muchos, pero hay que tomarlo con forma madura hay que estar abierto a todos los temas y este es un tema que yo justamente se lo pedí a Jorge porque me tocó leer mucha muchos digamos de estos programas que ya hemos tratado con Jorge y muchos preguntaban por los arcontes muchos preguntaban por el génesis muchos preguntaban por el incognoscible etcétera hay que estar preparados y por eso yo pido el máximo respeto vamos a emprender el vuelo recuerden que los comentarios van a ser puestos al pie del streaming y las preguntas van a ser leídas al aire mira lo que dice la chimenita del valle bravo Jorge Zamora el mejor dice mira comunicadora comunicadora ahí se ve la buena onda que hay entre los comunicadores el respeto y por supuesto digamos donde se recogen las capacidades de cada uno somos un gran equipo yo lo único que hago en el fondo es como el bielsa el que mueve las piezas para allá para acá etcétera y vamos conformando a este gran equipo que entrega el conocimiento y sin duda porque Zamora es uno de los grandes baluartes que nosotros tenemos en el canal dirección correcta y además nos entrega el soporte de la página web sin más preámbulos 35 minutos ya ha iniciado este streaming bienvenido al programa que se titula el día de hoy la metafísica que controla la realidad bienvenido estimado Tocayo hola Jorge ¿cómo estás? bueno bienvenido un saludo a ti para Mario para los amigos y bienvenido al mundo del 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 fondo del fondo verde que ayuda bastante en términos en términos visuales para para poder hacer presentaciones yo te voy a encontrar algo sobre los arcontes para ponerlo detrás pero la verdad es que la figura del arconte tal y como vamos a ver es no tiene forma en realidad adopta forma así que elegí este fondo abstracto que yo creo que representa bastante bien el engaño ilusorio en el que estamos metidos y tal como tú estabas planteando lo que vamos a ver es simplemente información principalmente de la rama agnóstica antigua primordial y eso no quiere decir que yo esté diciendo la verdad o que esté sosteniendo de lo que voy a decir es la la pura verdad o la verdad absoluta no es simplemente información quien quiere la toma quien quiere la deja por lo menos a mí esta información me hace mucho sentido y me hace cuadrar muchas cosas contradictorias que hay en las propias religiones finalmente esta idea por ejemplo de que si Dios es bueno ¿por qué permite tanto descalabro en el mundo? por ejemplo y cuando uno se encuentra con la información gnóstica empieza a cerrarte la información y a entender de que en realidad el señor de este mundo no es alguien bueno sino que es un arconte tal y como vamos a ver hoy día señalados por los antiguos por ejemplo bueno los antiguos gnósticos como arcontes por los chamanes como voladores por los budistas como tulpas por los árabes como yins por los cristianos como demonios hoy día también los conocemos como extraterrestres en la antigüedad sumeria egipcia por ejemplo romana eran dioses y es la misma figura en el fondo son exactamente las mismas figuras de control que a través del tiempo de la acera se van disfrazando pero son exactamente lo mismo y eso es lo que vamos a ver vamos a ver unas láminas que le mandé ahí a Mario para que las vayamos revisando son poquitas son como 13 más o menos incluido un video que va en la parte penúltima que va a ayudar a entender también de parte de uno de los controladores de esta matrix en palabras del propio papa actual acerca de este tema así que eso así que mientras Mario busca ahí las figuras que he dispuesto adelante Jorge por si quieres decir algo antes de empezar si no Jorge solamente agradecer la gentileza yo señalaba que justamente ya el programa de Jorge se charlaba de los días miércoles a todos los días viernes a partir de las 21 horas Chile-Argentina-Uruguay y en el lugar de Jorge se charlaba digamos asume Belsaí-Badel los días miércoles a partir de las 21 horas y además vuelvo a insistir se van a integrar próximamente tres comunicadores más digamos al canal de diferentes partes digamos del planeta así que por ahora Jorge Zamora es de los nuestros chilenos con mucho orgullo y que por supuesto los programas no pasan desapercibidos alguien lo decía por ahí hoy el programa el miércoles estuvo re bueno hubo una guerra ahí de guerrilla y el avión el avión que estaba piloteando yo estimado Jorge ya se nos estaba yendo allá hacia los lados estaba con un ronceo fuerte casi se va al control pero finalmente logramos controlar la máquina y arribamos a puerto ok vamos de inmediato con Mario que ya tiene listo el material y por supuesto desde ahora a 40 minutos ya ha iniciado este streaming vamos a partir de inmediato con esta entrega del conocimiento de nuestro libre pensador Jorge Zamora Jorge bueno aquí vamos entonces con el primer slice aquí estamos viendo una un fotograma de la película el exorcista el director que era un documentalista norteamericano que se encontró con este guión para desarrollar esta película y como buen documentalista acostumbrado a filmar la realidad filmó esta película como si fuera algo real y por eso el impacto que tuvo finalmente esta película hasta el día de hoy porque yo creo que independiente de que haya pasado tanto tiempo ya llevan 50 años de esta película imagínense si uno la ve aunque la vea un millón de veces te va a asustar igual porque está hecha en base a una realidad inherente en el ámbito entre comillas religioso que es la posesión demónica y que hay río y río de tinta en el fondo y testimonios que documentan estas posesiones demónicas que hoy día las entendemos también como visitas de dormitorio extraterrestres que es lo mismo en el fondo es exactamente el mismo fenómeno ahora lo que llama la atención de esta película es que se haya tomado la figura de un dios sumerio del dios pasuso que aparece someramente en la película en la parte 3 creo que me recuerdo ya aparece más más literal con su forma el pasuso es un demonio de la metodología mesopotámica que es el rey de los demonios del viento que está representado con una figura con cuerpo humano y la cabeza de un león o de un águila tiene enormes afiladas garras en cada pata y una serpiente que representa su pene este es el dios que aparece el arconte en el fondo que aparece o que da toda la estructura de posesión a la niña en la película el exorcista ahora la palabra arconte viene del griego antiguo arcai que significa gobernante y son traducidos desde los textos gnósticos como las autoridades o los gobernantes los que comandan el mundo material son los que de alguna manera controlan la granja en la que están metidos los humanos y así como nosotros hacemos criaderos de ganado o de pollos para alimentarnos de los pollos ellos han creado este humanero tal como le decía el chamán Juan Matu a Carlos Castaneda en el Adoptivo del Infinito en su libro ellos se alimentan de nosotros literalmente somos su alimento y por lo tanto ellos han creado una cárcel tan bien armada que primero tenemos los espíritus tienen un cuerpo una cárcel primigenia que es el cuerpo el envase y luego tenemos este mundo que nosotros podemos caminarlo recorrerlo por todas partes sin darnos cuenta de que finalmente es una cárcel por muy hermoso que sea y terrible al mismo tiempo donde crean una dualidad en el fondo donde nos mantienen completamente entretenidos con todo lo que nos ocurre en la vida terrenal para que no descubramos que todo está o el camino de la salida está dentro de nosotros no afuera y por lo tanto son unos carceleros formidables desde el punto de vista estratégico porque cuando tú por ejemplo si quieres construir una cárcel te aseguras de que los prisioneros no tengan por ningún lado escaparse y contratas arquitectos ingenieros constructores para que esa cárcel no tenga ninguna posibilidad de escape ni haciendo túneles ninguna cosa bueno algo muy parecido hicieron con este mundo inclusive tan bien hecha esta cárcel que la gente no se da cuenta que es una cárcel no nos damos cuenta de hecho hay un dicho de este sabio filósofo y escritor soviético Fedev Dostoyevsky que decía si quieres asegurarte de que un prisionero nunca escape de una cárcel asegúrate de que nunca sepa que esté en una y es básicamente lo que han hecho los arcontes con esta con este mundo material bueno pasemos a la segunda a la segunda slice por favor bueno lo que estamos viendo allí son los códices son los escritos de Nahamadi que fueron descubiertos en Egipto en la zona de ese nombre se llama así tal cual Nahamadi y son los principales referentes de la información de estos seres inmateriales que gobiernan el mundo material existe un texto extraído de estos escritos que se llama la hipóstasis de los arcontes que en su traducción literal del griego antiguo sería la esencia de los subgobernantes si alguien quiere acceder al contenido de la hipótesis de los arcontes que es básicamente el génesis de la biblia pero contado desde el punto de vista agnóstico que no habría sido un dios el que creó a la humanidad sino que fueron los him fueron varios el him significa es dios en plural e inclusive en el génesis de la biblia aparece hicimos al hombre a nuestra imagen y semejanza el dios habla en plural por lo tanto no es uno solo y eso está en concordancia absoluta con lo que representa la hipóstasis de los arcontes este segmento que es parte de estos códices de Najamai entonces por lo tanto si lo quieren escuchar está como audiolibro en youtube para que lo busquen ponen tal cual la hipóstasis con h hipóstasis de los arcontes que como les digo sería el significado es la esencia de los arcontes y lo pueden escuchar es muy interesante ahí se describe cómo son los arcontes estos seres que no tienen una forma sino que adoptan formas para poder representarse dentro del mundo material ahora el relato de este de este escrito da inicio con la afirmación de que el arconte principal es decir el que los gnósticos denominan el de Niurgo quien fue emanado al igual que sus semejantes de los arcontes menores de la diosa de la sabiduría León Sofía es decir la consorte de lo que vendría a ser el dios incognoscible para los gnósticos que sería el dios verdadero el dios espiritual no el dios del mundo material que sería este arconte que finalmente se adueña del mundo material porque no lo crea él pero sí crea la raza humana para poder controlarla para poder alimentarse de ella entonces por lo tanto este on que se llama Sofía que es la diosa sabiduría consorte del dios incognoscible crea el mundo material y sin el permiso en el fondo esta es parte del mitognóstico nadie entiende cómo pasó esto un error dentro de la impecabilidad del mundo perfecto que es el pléoma o el mundo espiritual nadie entiende muy bien cómo pasó eso pero esta diosa Sofía esta diosa sabiduría comete un error y crea al arconte rey lo 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 hacen hacer pero sin la participación del dios incognosible para ocultarlo en el fondo de 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 esta horripilancia de esta fealdad porque no tenía nada que ver con el mundo perfecto del del pléroma o del mundo espiritual lo oculta en el mundo material y toda vez dentro del mundo material este este dios ciego se se vuelve loco en el fondo y peca contra la perfectibilidad del mundo de la unidad del mundo espiritual e insulta al dios incognosible inclusive la diosa social entonces ahí separa este mundo material de la parte que le competía del mundo espiritual elimina el lado magnético de la parte de Sofía del mundo material y queda solamente el campo eléctrico masculino gobernando que es lo que es la creación básicamente de la dualidad que la hemos explicado tantas veces entonces queda convocado un poder eléctrico de carácter masculino absolutamente iracundo irascible violento que es el que gobierna hasta el día de hoy pero para poder generar el caos la mitad de su poder la disfraza de poder magnético para generar este mundo dual en el fondo donde hay siempre dos lados que se están enfrentando pero pertenecen a un mismo poder la izquierda contra la derecha y los blancos contra los negros que se yo terraplanistas contra terraesferistas los del Real Madrid contra los de los del Barcelona les sirve todo es decir la dualidad está hecha para que estemos en constante enfrentamiento los seres humanos y cuando ese enfrentamiento se produce los que están metidos en las logias mazónicas que lo saben muy bien hacen carne su eslogan que es un orden desde el caos un desorden un desastre totalmente controlado para poder generar en el fondo el control de las masas y lo logran y lo hacen desde siempre ahora como les decía esta diosa sabiduría crea este arconte y cegado en su poder y su rehogancia afirma con orgullo yo soy el que soy yo no es nada separado de mí al afirmar esto ofendió al todo y ese verbo llegó hasta la incorruptibilidad entonces la incorruptibilidad se escuchó una voz que dijo es decir el incognoscible le dijo a este dios falso que comanda el mundo material le dijo estás equivocado Samael Samael significa el dios ciego entonces sus pensamientos se volvieron ciegos una vez lanzada su blasfemia contra el todo fue perseguido por Cristi Sofía que es la sabiduría hasta el caos y el abismo la diosa Sofía se dice que arrojó a Yaldabaot ese es el nombre original de Yahvé Jehová Alá Apolo Saturno como lo quieran llamar ese es el nombre original del deniurgo el controlador del mundo material Yaldabaot se llama en realidad tiene dos nombres en cualidad Yaldabaot Sabaot así se llama y entonces lo arrojó lo más lejos del pleroma o del mundo divino en el fondo para que ninguna de las divinidades pudiera observar su imperfección su horripilancia en el fondo más adelante ya en medio de la creación del mundo se relata como el deniurgo con ayuda de los arcontes crean al hombre formado de la tierra al principio esta creación carecía de las cualidades para admirar la obra que ya hacían ellos por lo que el hombre no distaba mucho de las características de un animal este dominio conocido por la agnosis como los pasos es decir hombres o seres humanos sin espíritu con mente con alma con cuerpo pero sin espíritu es decir máquinas básicamente máquinas biológicas que hasta el día de hoy es la gran mayoría del mundo la gran mayoría de las personas en el mundo no son seres espirituales son pasos tal como lo describen los gnósticos que algunos les llaman por ejemplo no me acuerdo exactamente el concepto que utilizan pero yo les denomino hombres máquinas portales orgánicos les dicen también que no simplemente son son mente cuerpo alma pero no carecen de espíritu ahora hay mucha gente que confunde los conceptos de alma y de espíritu un espíritu cuando encarna en la materia produce el alma que viene a ser el referente etéreo del cuerpo el fantasma por decirlo de alguna forma por lo tanto el alma es exactamente igual a nosotros pero en versión etérea y es el contenedor final del espíritu la cárcel porque esto va como en una cárcel como de caja china o de muñeca rusa como de matrioshka es el mer kava de los egipcios mer era el cuerpo k era el espíritu y va el alma y el k está contenido finalmente dentro del alma entonces cuando una persona muere por ejemplo muere su cuerpo físico obviamente el alma queda errante un tiempo y cuando el alma termina de morir se libera recién el espíritu y los arcontes te están esperando eso siempre es así ellos han creado una tela araña alrededor de este sistema que puede ser cupular que puede ser esférico que puede ser plano como ustedes quieran porque en realidad es un mundo ilusorio da lo mismo la forma que tiene pero ellos han creado una malla alrededor de esto para atender que no se escapen los espíritus porque como tal y como les decía al principio esto es una cárcel bueno como les decía en la agnosis los pasos se describen exactamente igual que al hombre primitivo lleno de miedo y carente de la conciencia y juicio y sientes para reconocerse a sí mismo y a la obra del demiurgo por ejemplo en la obra Odisea 2001 de Stanley Kubrick se puede ver este paso del homínido a tener un cierto grado de inteligencia o de conciencia cuando están al principio de Odisea 2001 hay dos bandos de simios o de primates o de humanos o de neohumanos neandertales por decirlo de alguna forma que se están enfrentando hasta que en un grupo aparece un monolito que les entrega un cierto grado de inteligencia o de conciencia y se reconocen como seres pensantes y crean la primer arma que son estos huesos que finalmente uno de estos homínidos lo lanza al cielo va girando en una secuencia maestra de Stanley Kubrick y se convierte en la nave finalmente que viaja hacia Júpiter que originalmente en el guión era Saturno pero no pudieron técnicamente regresar a Saturno así que lo tuvieron que cambiar por Júpiter entonces por lo tanto es muy interesante esa visión de Kubrick con respecto a cómo hay un evento por una fuerza superior que otorga un cierto conocimiento una cierta inteligencia y hay una diferencia entre el paso el hombre primitivo y el hombre que ya tiene conciencia vean Odisea 2001 bueno en mi canal del mundo al revés tengo una descolificación exhaustiva de Odisea 2001 que afortunadamente no me la han censurado así que la pueden ver todavía me han tijereteado ese canal de una manera impresionante pero esa todavía está ahí así es que ahí se puede ver más o menos también que Stanley Kubrick estaba al tanto de esta información gnóstica pasemos a la otra slice que vendría a ser la tercera por favor Mario bueno en primera instancia una facción de la Gnosis la comodología gnóstica es en donde los arcontes son descritos como una especie de seres inorgánicos o etéricos que surgieron antes de la formación de la tierra y de todo nuestro sistema los arcontes son formas de vida o entidades que habitan nuestro sistema y nuestro universo al cual se describe como el mundo virtual o ilusorio esto en latín se dice estereoma según la mitología ellos fueron creados por el eón de la sabiduría conocido como Sofía pero estos a su vez no contienen la divinidad que ella representa los arcontes básicamente lo que hacen es imitar las formas semanadas del pleroma que es el mundo espiritual el reino de los generadores de los dioses cósmicos para aclarar este punto los gnósticos consideran que el pleroma es la unidad primordial de la cual surgen todos los elementos que ya existen o que son creados o increados según la Gnosis es un momento dado en un momento dado de la divinidad suprema que también podríamos asociar con el dios incognoscible es decir el dios desconocido se manifiesta y se proyecta hacia el exterior lo que es emanado y proyectado de la divinidad son por lo tanto una entidad divina estas como la paz imperceptible de este ser supratrascendente estas emanaciones intradivinas que fueron como emanadas por el ser supratrascendente divinidad suprema o dios incognoscible constituyen el pleroma o plenitud de la divinidad de esta manera y en base a lo anterior podríamos deducir que este mundo creado por el demiurgo de los arcontes es entonces un intento por copiar e imitar el verdadero mundo divino emanado por la fuente original bueno para que ustedes lo sepan no sé si lo habré dicho antes mi canal el mundo al revés se llama por eso por esta razón porque estamos en un mundo copiado de la fuente original estamos metidos dentro de un espejo y el espejo siempre te muestra el mundo al revés entonces por lo tanto es la razón por la que yo he llamado de esa forma al mundo no tanto porque esté todo invertido y sea un poquitito como la neolengua de Orwell que es cierto también la guerra es la paz la libertad es la esclavitud que se yo la fe la ignorancia es la fe que se yo ese tipo de cosas que son ciertas pero básicamente estamos metidos en un mundo de espejo estamos metidos en un mundo completamente invertido creado finito totalmente al revés del mundo del pleroma o del mundo espiritual en el mundo espiritual todo es increado es decir nunca fue creado siempre ha existido por lo tanto es una el pleroma o el mundo espiritual es un estado de conciencia en precedero que siempre ha existido que está por fuera de la matrix material mental temporal en la que estamos metidos nosotros bueno ahí estamos viendo la pistisofía que es también parte de estos relatos gnósticos que viene a ser principalmente la parte magnética la parte de la diosa sabiduría y que también sería buenísimo que lo lean de hecho los códigos de Nahamadi están disponibles en internet ustedes buscan código de Nahamadi pdf y lo encuentran completo los pueden leer completo están traducidos del copto del griego también del griego antiguo y son bastante entendibles ahora como se trata de escritos que tienen que ver con temas espirituales básicamente está bastante dado a la interpretación lo que podamos entender de ellos también de hecho hay muchísimos autores que dan una interpretación de lo que son estos escritos gnósticos pero yo estoy tratando de ser lo más fiel posible a lo que aparece a la literalidad de lo que se describe que suelen ser bastante claros en todo caso no hay que ser muy docto como para entender lo que se está planteando ahí de hecho como les decía al principio hay una hay una traducción hay una referencia en la biblia que todos conocemos por ejemplo voy a citar la reina valera del año 60 especios 6-12 que dice lo siguiente los arcontes aparecen perdón dice lo siguiente porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales bueno cuando se tradujo la primera vez lo que conocemos como la biblia por San Jerónimo ahí por la Alta de la Media era bastante común confundir ciertos térmicos términos del copo de Diego Antiguo en la traducción y la palabra que traducía contra los gobernadores de las tinieblas gobernantes es arcon arcon por lo tanto era era literalmente ahí se habla en ese pasaje especios 6-12 se habla de los arcontes que nuestra lucha en realidad no es contra carne y sangre es decir nuestra lucha no está realmente dentro del mundo material sino que está contra estas potestades contra estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales por lo tanto estaba descrito allí bueno y otro error que es bastante reconocido dentro del ámbito de los estudiosos de la escritura está el concepto de la traducción de de a qué se dedicaba el padre de Jesús y Jesús mismo es decir José y Jesús que nosotros siempre lo hemos interpretado como carpintero porque cuando San Jerónimo traduce el término tecton del griego antiguo lo traduce como Jesús el carpintero y José el carpintero pero tecton es albañil es constructor por lo tanto la figura de Jesús está más ligada a ese ámbito al del constructor pero claro ya han pasado imagínense ya milenios de eso ya no podemos cambiar la estructura para hacer entender a la gente que Jesús no era un carpintero era un constructor es decir era un hombre entendido de la metafísica muy parecido obviamente como en la mazonería porque en la mazonería sabemos que las cúpulas son que son constructores también son tecton igual que que lo era Jesús en las altas cúpulas sabemos que está todo invertido que ellos trabajan no para la luz sino que para la oscuridad y en las partes de abajo se les dan ciertas pinceladas de luz pero después arriba todo se invierte ¿por qué? porque vivimos en un mundo al revés vivimos en un mundo copiado mal copiado en el fondo del pleroma y por lo tanto nos pasa esto que está todo patas arriba bueno pasemos a la siguiente a la cuarta por favor Jorge Jorge perdona vamos a ir con algunas preguntas ¿te parece? está muy interesante todo pero también hay preguntas que se están generando ¿te parece? mira por acá Ezequiel dice ¿a dónde va el espíritu una vez que se libera el alma Jorge? el alma a ver el alma como explicaba anteriormente es parte de la cárcel el alma debe morir para recién liberarse el espíritu pero en el momento que se libera la malla que han construido los arcontes alrededor del sistema te atrapan es como una es como una como esto es una cárcel hay puntos de fuga es decir hay puntos donde los arcontes saben que tú te puedes jugar y por lo tanto ellos te intervienen y como te intervienen se disfrazan de parientes queridos de Jesús de Alá que se yo de lo que sea que tú en tu ideario espiritual o religioso tengas cierto respeto o familia también y te devuelven aquí mismo por lo tanto tiene que ser bajo libre albedrío es decir ellos no te pueden obligar te tienen que engañar por eso que los arcontes son los se podría decir que son los engañadores supremos porque ellos nos mantienen aquí bajo un engaño bajo un engaño ni siquiera la fuerza simplemente bajo un engaño entonces encerraron los espíritus nos borraron la memoria en el fondo durmieron el espíritu lo pusieron a producir un alimento esto es un supermercado si lo queremos ver así ahora hay algo bastante curioso por ejemplo hay personas que no les cuadra esta idea de que estén eliminando seres humanos cuando ellos tendrían menos alimentos pero la verdad la realidad es que son muy pocos los humanos que tienen espíritu y por lo tanto se están reduciendo envases que a ellos no les sirven entonces en términos prácticos para los arcontes sería entrar al supermercado y ya no tener que estar buscando donde hay alimento bueno porque ya se están eliminando los envases malos y están quedando solo los envases que tienen el alimento que a ellos les interesa por lo tanto les funcionaría a la perfección lo que están haciendo actualmente entonces es eso es el alma la que muere al tiempo que pueden pasar inclusive cientos de años porque es un cuerpo etérico menos denso que tiene son los famosos espíritus errantes que están en las casas embrujadas que están cientos de años están atrapados en el fondo y en ese momento en que ese espíritu esa alma muere en ese momento es cuando el espíritu tiene la posibilidad de salir de aquí pero como les digo el arconte siempre siempre engaña siempre se las arregla para engañar al espíritu y devolverlo acá perfecto vamos a seguir con algunas preguntas para poder seguir avanzando con la entrega del contenido por acá Morfe Deja dice ¿te suena a ti lo que es el mercado van cuántico? a ver es básicamente lo mismo que estamos planteando lo cuántico tiene que ver con la física en términos atómicos estamos hablando de las partículas físicas más pequeñas como por ejemplo el átomo entonces cuando tú te hablas del sistema de control que está sosteniendo o atrapando el espíritu tiene que ver con preceptos cuánticos de todas maneras todo el mundo material gira en torno a un concepto que es el atrapamiento de los espíritus o la cosecha de espíritus que también le denominan así estamos siendo cosechados Jorge desde Odise alguien que tenemos en Odise dice saludos ¿qué libro recomiendas para ahondar en este conocimiento? gracias a todos por el esfuerzo y conocimiento compartido en este canal ¿qué libro para que la gente pueda introducirse en este conocimiento Jorge? ¿qué recomendarías? el evangelio de Juan el evangelio de Tomás que es este el evangelio de Tomás ese Nahamadi los códices de Nahamadi también se llaman así el evangelio de Tomás el evangelio de Júas también el de Santiago todos esos hablan de alguna forma de este tema claro que hay matices en alguno instante por ejemplo se plantea de que los arcontes habrían creado el mundo material pero la la agnosia original plantea que fue la fue la Eón Sofía que creó el mundo material y cuando cuando coloca al demiurgo para ocultarlo en el fondo del error entre comillas que les comentaba de la visión del dios incognoscible ahí es cuando peca contra la perfectibilidad y se autodenomina el único dios y ahí es cuando le cortan en el fondo la o se o se separa definitivamente la unidad y se crea la dualidad en la que estamos metidos nosotros Jorge por acá ¿cómo muere el alma? ya bueno el alma así como nosotros sabemos que el 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 cuerpo muere por falta de nutrientes por colapsos que se yo por fallas sistémicas por fallas renales ataques cardíacos lo tenemos muy claro cómo muere el cuerpo humano ahora al ser el alma una energía sutil basta con que esa energía sutil al pasar el tiempo se acabe y desaparece ok tan simple como eso ahora ojo importante alma no es lo mismo que espíritu el alma es parte del mundo material el espíritu no pertenece al mundo material es un elemento increado de la conciencia es conciencia plena y pura que no tiene nada que ver con el mundo material simplemente está atrapada por acá Nelson Busto dice cómo podemos determinar si una aparición es verdadera o fue un arconte ese tema es bastante a ver complicado porque los médiums por regla general son poseídos por arconte que ellos pueden canalizar seres queridos fallecidos que están todavía en un estado de errante de alma en pena como se dice lo pueden hacer pero la mayoría de las veces en un porcentaje altísimo no canalizan a los parientes sino que canalizan a estos arcontes que se hacen pasar por los parientes por lo tanto es muy difícil saber cuál es cuál porque el arconte como ellos no han dado su propia mente el arconte sabe todo de ti entonces puede puede disfrazarse perfectamente de tu padre fallecido o de tu hermana fallecida te puede engañar perfectamente perfecto Exxon de Valparaíso los arcontes vendrían siendo los demonios rojos de Seth o los parientes malvados de Arjuna el ego a ver como son eléctricos y son de carácter mental ellos pueden representar cualquier tipo de de forma dentro del mundo material pueden ser como un ser humano pueden ser como un reptiliano pueden ser como un pleiadiano pueden representar un ángel pueden representar un demonio un lagarto pueden asumir también forma de objeto mover objeto estar dentro de objeto muñecas por ejemplo las famosas muñecas poseídas por lo tanto esto tenemos que entender que es su parque de diversiones esta es la plastilina con la que ellos hacen la forma que quieren y juegan con ella entonces pueden tener la forma que quieran perfecto estimado Jorge vamos a ir con algunas preguntas vamos a leer la última la de Lady Winnie Puff hasta ahí vamos a llegar para poder seguir avanzando yo sé que es un tema que tiene mucho interés por algo se lo sugería y le dije a Jorge el miércoles justamente podría desarrollar este tema porque concita mucho interés vamos a ir a seguir con preguntas y si el espíritu se niega a volver Jorge ¿qué pasa? ya si el espíritu de manera consciente se niega a volver se libera es decir no lo pueden detener y vuelve al peroma vuelve al estado de conciencia eterna que no es un lugar es un estado de conciencia mucha gente piensa que es el cielo el paraíso no esos son más bien conceptos terrenales de la idea del cielo bueno el cielo básicamente es parte de una idea tanto neocristiana primitiva obviamente no no de la Gnosis sino que ya del estamento de creación de lo que vino a ser el imperio romano que se venía cayendo cierto y toman los preceptos del cristianismo base a través de Lucas Marcos Juan y Mateo cierto lo que conocemos como la Biblia para que básicamente no se le derrumbara el imperio porque para eso hizo eso Constantino I y de ahí crearon la idea del Jesús salvador y la idea del cielo y todo esto que nosotros ya conocemos pero eso no era parte de la enseñanza gnóstica por lo tanto hay que hacer una diferencia por acá Puma chileno solitario dice los arcángeles son arcontes Jorge sí sí hay toda una una jerarquía de 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 derivaciones del poder eléctrico el el término el que es el nombre del dios material él es el el ojín el dios eléctrico básicamente de ahí viene la palabra eléctrico por el dios él por el demiurgo y si ustedes analizan por ejemplo los nombres de casi todo estos ángeles o arcángeles ángel la palabra ángel también eléctrico Samael Uriel Miguel Daniel Gabriel todos terminan en él por lo tanto son arcontes solo que con disfraz entre copillas bueno perfecto Yolia los arcontes son híbridos híbridos disfrazados Jorge sí sí de hecho el fenómeno que nosotros conocemos como el fenómeno extraterrestre es básicamente una instancia de disfraz de estos seres inmateriales que no vendrían de ningún planeta sino que están aquí mismo solo que en otra dimensión por lo tanto no son extraterrestres son extradimensionales Fred Darae dice Jorge ¿cómo puede haber creado un ser tan imperfecto como el de Miurgo una diosa como Pistisofía ¿cómo pudo cometer ese error? Bueno esa es una de las grandes preguntas que se hacen los estudiosos de la Gnosis es decir ¿cómo es posible que la diosa sabiduría precisamente cometera un error tan terrible como eso? De hecho se dice que los arcontes son producto de un error de una imperfectión dentro de la impecabilidad del pleroma por lo tanto es un misterio gnóstico Cerebro viviente dice consulta ¿qué significa el tener oye no el artereo cerebro viviente dice ¿qué significa el tener espíritu y qué caracteriza a quienes no lo tienen? A ver esa es una es una pregunta bastante interesante yo tengo una teoría con respecto al tema de cómo saber que si una persona es espiritual y hay y hay dos vertientes dentro de esta teoría que les voy a plantear y una es que las personas que son que dudan de todo que cuestionan todo que tienen literalmente un espíritu rebelde que no creen todo lo que les dicen sino que cuestionan se informan yo sostengo que son personas que tienen espíritu que tienen espíritu por otro lado por otro lado están las personas extremadamente buenas que son capaces de soportar todo que tienen una tremenda sabiduría tienen una ingenuidad brutal que son siempre engañados que se creen todo lo que les dicen en televisión se ponen todo lo que les dicen que tienen que ponerse se tragan todos los cuentos pero son personas sabias y buenas ahora ojo la sabiduría hay que hay un detalle interesante con la sabiduría la sabiduría no tiene que ver con la cantidad de conocimiento que tú tengas la cantidad de títulos profesionales que tú tengas o los doctorados o los másters que tú tengas la sabiduría tiene que ver con el hecho de cómo tú vives tu vida cómo tú te enfrentas en la vida con los demás que era más o menos lo que planteaba Jesús el maestro Jesús esto de ser bueno de dar cuando un rico por ejemplo se acerca una vez a Jesús y le pregunta ¿qué tengo que hacer para seguirte? bueno tú eres un hombre rico vende todo regala todo entrega todo y sígueme el tipo no fue capaz por ahí había quedado una pregunta rezagada claud de eso dice existe el ajustador el término el ajustador tendría tendría que escribirme mejor eso pero yo que yo sepa dentro de los caracteres de los preceptos gnósticos no hay nada que sea un ajustador salvo que sea otro nombre que le den al al Dios incognoscible que dicho sea de paso ojo esto es importante el Dios incognoscible no opera como bajo la demanda que nosotros estamos entre comillas lo que hemos sido criados bajo preceptos cristianos no opera con la metodología con la que nos han enseñado a que es un Dios que tú en la noche te acuestas le rezas le pides cosas le pides deseos tal como los árabes plantean la idea de los yins de los genios que tú les pides deseos lo mismo básicamente los yins genios son arcontes también entonces por lo tanto el incognoscible no opera de esa forma el incognoscible simplemente mantiene un orden una armonía con el poder magnético que viene a ser su contraparte la Sofía el león Sofía y crean una armonía electromagnética pero obviamente no con el electromagnetismo físico de este mundo sino que el del mundo espiritual una armonía inquebrantable por decirlo de alguna forma por lo tanto todo lo que está dentro de ese pléroma de ese mundo espiritual no tiene cabida el mundo material porque está en una vibración muchísimo más alta no tiene cabida el mundo material y dentro de la importancia entre comillas de lo que vendría a ser el mundo material es equivalente a que te importe la psique de una hormiga por plantarlo de una forma es decir somos una forma de vida muy primitiva como para ser realmente intervenidos por el por el dios incognosible pero lo que sí se hace desde la perfectibilidad desde el mundo encreado del pleroma lo que sí se hace es que cada cierto tiempo entre la tiniebla es decir en este mundo al revés porque este es el infierno básicamente para el agnóstico este mundo material no hay otro entre la tiniebla entre la tiniebla espíritus puros que no vienen a salvarnos sino que vienen a indicarnos el camino que es hacia adentro lucifer fue uno por ejemplo que la gente mucha gente se espasta pero como se agarra la cabeza pero como lucifer hundió un espíritu puro eso era lo que era era un portador de luz y como está todo al revés en la biblia nos lo pusieron como satanás porque cuando el arconte ya ve lo atrapa dándole conciencia a Danieva porque eso fue lo que hizo lucifer le dio conciencia a Danieva que ni siquiera sabía que estaba en el nudo cuando le llega conciencia el demiurgo el arconte rey Samael va y le dice a lucifer satanás que en hebreo antiguo significa adversario contrario o al revés por lo tanto lucifer era contrario a la idea de que Yahvé o el demiurgo tuviera prisioneros sin conciencia a los humanos recién creados pero no tanto por el envase sino por los espíritus que había tapado entonces por lo tanto lucifer fue el primer se podría decir que fue el primer espíritu puro que entró en la materia a señalarlos el camino no a salvarnos a señalarlos el camino de la conciencia y curiosamente dentro de la propia biblia a los únicos personajes que le llaman el lucero de la mañana es a lucifer y también a jesús por lo tanto es muy probable que jesús fuera también lucifer el espíritu puro que entró en la materia también para exactamente lo mismo pero como nosotros entendemos todo mal porque es un mundo al revés más encima a lucifer lo terminamos catalogando como satanás y a jesús lo metimos en la cruz perfecto Jorge vamos a leer hasta Lady Winnie dijimos la primera parte para que Jorge pueda avanzar queda mucho material Silvia Fernández dice estimado Jorge en función de interpretar un mundo dominado por estos arcontes ¿en qué crees tú que puede un humano en este plano ver belleza y bienestar de este paso? me refiero para mí la vida es bella o estoy errada? a ver una cosa que es importante es que yo no estoy diciendo que no estoy planteando que tener cosas sea algo malo o o ser rico o inclusive estar prisionero de la propia miseria son elecciones que nosotros hacemos entre comillas pero muy influidas igual por los arcontes porque ellos necesitan que tú padezcas también para tener alimento por lo tanto no es tanto ese el problema lo que hay que tener cuidado es que si tú en algún momento tienes una cierta riqueza tienes poder material tienes que tratar de que eso no te tenga a ti por ejemplo si nosotros analizamos las figuras de los sujetos que están dentro del plan sinárquico como los Rockefeller los de la nobleza negra los Rochis que siguió los Warburg y todos estos sujetos que pululan alrededor como Jeff Bezos por ejemplo Zuckerberg George Soros que son tipos que tienen mucho dinero tienen un denominador común que ellos no tienen dinero ellos el dinero los tienen que es muy diferente perfecto y la última pregunta de esta ronda porque sigan escuchando por favor la ponencia de Jorge y luego las preguntas van a ser leídas en el transcurso del segundo segmento vamos con la última pregunta Lady Winnie Puff dice ¿los arcontes tienen sexo? sí de hecho en las formas demónicas que toman como incubus o sucubus que son demonios tanto de hombre y de mujer suelen a través del sueño intervenir en términos álmicos sexualmente con sus víctimas que es básicamente lo mismo que se hace en las visitas de dormitorio extraterrestre porque es exactamente lo mismo si tú por ejemplo analizas los antiguos textos de la edad media respecto de descripciones de posesiones demónicas y te pones a revisar relatos de personas como por ejemplo el que recopilaba este psicólogo norteamericano de Harvard John Mack que fue el que descubrió el tema de los abducidos por extraterrestre tú revisas ambos relatos los de la edad media y los de hoy día y es lo mismo es exactamente la misma figura por lo tanto la posesión demónica y la visita de dormitorio de extraterrestre es exactamente la misma Jorgeto dame un bonus track Elena 1759 desde España saludó a la Elena dice me gustaría Jorge saber qué opinión tiene sobre los seres de luz existen para ti sí son los espíritus que están atrapados y que esperan despertar para salir y volver al plenoma no los que vienen a salvarnos de arriba esos son falsos perfecto vamos a seguir tenemos una hora veinte minutos creo que el día de hoy va a ser bastante no va a durar las dos horas y en buena hora porque en realidad el programa está pero muy muy interesante muy sabroso hay muchos comentarios también agradecer a la Marion que está haciendo una labor titánica y colocando todos los comentarios y por supuesto agradecer a la Jimena la Jimena está compartiendo imagínate está compartiendo tu canal de YouTube Jorge Zamora la Jimena la Jimena Gutiérrez así que vamos de inmediato proseguimos con Jorge y luego vamos a otra ronda de preguntas adelante ya entonces vamos con la quinta slice por favor Mario entonces la cuarta vamos con la quinta recordemos que estamos señalando el tema de los arcontes básicamente que son los que están detrás de esta realidad en espejo esta realidad entre comillas invertida mal copiada del pleroma del mundo espiritual bueno aquí estamos viendo un fotograma de una película muy interesante que la descodificamos en la casa anterior y que creo que todavía está en mi canal del mundo al revés que es la película Dark City de Alex Proyas que describe un mundo oscuro por eso se llama una ciudad oscura en donde hay unos seres que viven por debajo de la tierra que tienen absoluto control sobre los que están arriba en sus mentes principalmente les cambian los roles les van inyectando miren figuros les van inyectando cosas en el fondo para que ellos son neuromodulados básicamente esta es una película del año 99 si mal no me equivoco salió muy cerquita de Matrix de hecho Matrix apareció un tiempo después pero Matrix fue tan absorbente que esta película pasó prácticamente inadvertida aquí trabaja la hermosísima Jennifer Connelly un papel protagónico Jennifer Connelly bueno me imagino que la ubican es la niña pequeña de la película Laberinto que se hizo en el 85 con David Bowie que es maravillosa que algún día a lo mejor la vamos a descodificar también que es increíble esa película Laberinto como los muñequitos muñequitos de Jim Henson el creador de los mape bueno ahí estamos viendo este fotograma de cómo estos arcontes se reúnen debajo de la tierra a planificar en el fondo cómo operan sobre las mentes de sus prisioneros en el fondo que son los seres humanos que están en la superficie que no tienen ni la menor idea de que están atrapados que están dentro de una cárcel que es básicamente una alegoría de lo que nos pasa a todos nosotros les sugiero que busquen esa película que la revisen Dark City Ciudad Oscura y después vean la descodificación que hicimos acá con Jorge Osorio y el equipo y les va a hacer mucho sentido finalmente con lo que nos está pasando en esta realidad inversa bueno otra fracción que describe a estas entidades es la psicología gnóstica los arcontes son una fuerza o entidades que colonizan a la mente humana y llevando a nuestra propia inteligencia por un camino distinto al de nuestro comportamiento más apropiado y considerado sano hay que evitar la confusión respecto a este tema y aclarar que estos seres no necesariamente son los que nos llevan a orar de manera incorrecta alejada de nuestra propia humanidad innata ya que nosotros los humanos tenemos la capacidad de ir en contra de nuestros valores más humanos y velar la verdad encontrada en nuestros corazones pero son estos seres los que según la gnosis estarían influyendo constantemente en nuestras mentes para llevarnos a cometer los actos más ruines y violentos a un nivel mucho más extremo un dato curioso de todo esto es que muchos pacientes con esquizofrenia afirman ver o percibir entidades que constantemente les están afligiendo o en el caso de algunos asesinos estos aseguran que escuchan voces que son voces las que les incitaron a cometer los crimes esto es bastante común dentro del campo psiquiátrico es decir que son sujetos que escuchan voces y que van cometiendo esos crímenes por lo tanto no sería probablemente un tema interno de la persona sino que serían entidades que están haciendo padecer a este ser para obtener alimento y los hace cometer crímenes para finalmente saciar su hambre estoy hablando en términos de los arcontes pasemos a la siguiente el mundo de los yins el tema de los genios es interesante en el mundo árabe porque se describe exactamente la misma figura que percibieron los gnósticos mucho tiempo antes pero ellos le denominan de esta forma yin yin en árabe antiguo quiere decir aquel que se oculta y es básicamente concordante con la idea del arconte inmaterial que no tiene una forma definida pero sí puede tomar una forma para actuar dentro de la materia ahora aquí quiero hacer un paréntesis con la obra de J.R.R. Tolkien principalmente con el señor de las anillos en la figura de Sauron fíjense ustedes que Sauron es un arconte no tiene forma de hecho toda la seguidilla de lo que viene desde el hobby pasando por el señor de los anillos que nosotros la hemos ya han hecho muy populares por la obra de Peter Jackson en las películas que no fue fiel al libro obviamente pero bastante cercano se puede entender cómo Sauron está tratando de recuperar el anillo donde había puesto gran parte de su energía energía eléctrica obviamente de hecho se denominaba el señor de los anillos exactamente igual que Saturno nosotros sabemos que las élites son adoradoras de Saturno entonces por lo tanto Sauron que viene obviamente del término Sauron que significa lagarto terrible el reptil es un arconte pero no tiene forma dentro del ideario de Tolkien y necesita tener una forma para intervenir en el mundo material exactamente igual que los arcontes por lo tanto eso revela que J.R.R. Tolkien que estaba dentro de la loja martinista entendía muy bien los preceptos nombres bueno pasemos a la siguiente aquí tenemos una ilustración del chamán Juan Matus que si mal no recuerdo está desde el lado tío del infinito y tiene su importancia respecto de esto porque los antiguos chamanes en este caso de Nuevo México les denominan a estos arcontes de otra forma les denominan voladores liars o depredadores de hecho en la película El Resplandor en la escena de la cocina cuando cuando le presentan al niño Danny a Danny Torrance a Harold el 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 cocinero que se entienden porque ambos tenían el poder del resplandor ese poder de visualizar en el fondo la fuerza de los arcontes el niño chico Danny tiene una chaqueta con la palabra flyers atrás flyers y también dentro de la película aparece mucho la idea del del indio americano que también estaban conscientes de estos de estos seres de estos de estos voladores o depredadores de los flyers bueno que descubrieron don juan le preguntó carlos castanera estamos citando parte del libro la adopción don juan matu dijo descubrieron que tenemos un compañero de por vida dijo de la manera más clara que pudo tenemos más más un depredador que vino desde la profundidad del cosmos y tomó control sobre nuestras vidas los seres humanos somos sus prisioneros el predador es como nuestro amo y señor nos ha vuelto dóciles indefensos si queremos protestar suprime nuestras protestas si queremos actuar independientemente nos ordena que nos lo hagamos ha llegado a través de tu propio esfuerzo a que los chamanes y nahuales del México antiguo llamaban el tema de temas de la brujería dijo don Juan Matos mandó con rodeos todo este tiempo insinuándote que algo nos tiene prisioneros desde luego que algo nos tiene prisioneros esto era un hecho energético para los chamanes y nahuales del México antiguo pero por qué este predador ha tomado posesión de manera tan de manera que usted describe don Juan preguntó Carlos Castaneda debe haber una explicación lógica Juan Matos dice hay una explicación y la explicación más simple del mundo tomaron posesión porque para ellos nosotros somos comida y nos exprimen sin compasión porque somos su sustento así como nosotros criamos gallinas en gallineros así también ellos nos crían en humaneros por lo tanto siempre tienen comida a su alcance esto es absurdo dijo don Juan lo que usted está diciendo es algo monstruoso simplemente no puede ser cierto para chamanes nahuales o para seres comunes o para nadie mencionó Carlos Castaneda ¿por qué no? don Juan preguntó calmadamente ¿por qué no? ¿por qué te enfurece? recuerden la escena de Matrix cuando Morfeo le dice a Neo que somos prisioneros de máquinas y Neo se enfurece y no lo acepta es esto lo que nosotros vimos en Matrix en la Matrix 1 es el diálogo de Matos con Castaneda en este libro exactamente el mismo ¿por qué? vuelvo al relato ¿por qué no? don Juan preguntó calmadamente ¿por qué no? ¿por qué te enfurece? si me enfurece le contestó Carlos Castaneda estas afirmaciones son monstruosas don Juan Matos dijo bueno aún no has oído todas las afirmaciones espérate un momento y verás cómo te sientes te voy a someter a un bombardeo es decir voy a someter tu mente a tremendos ataques y no te puedo decir por qué estás atrapado no porque yo te tenga prisionero sino porque algo a ti te impedirá irte mientras que otra parte de ti de veras se alocará así es que ajustate el cinturón quiero apelar a tu mente analítica dijo don Juan piensa por un momento y dime ¿cómo explicarías la contradicción entre la inteligencia del hombre ingeniero y la estupidez de su sistema de creencias o la estupidez de su comportamiento contradictorio? los chamanes y nahuales creen que los creadores voladores nos han dado nuestro sistema de creencias nuestras ideas acerca del bien y el mal nuestras costumbres sociales ellos son los que establecieron nuestras esperanzas y expectativas nuestros sueños de triunfo y fracaso nos otorgaron la codicia la mezquindad y la cobardía es el creador el que nos hace complacientes rutinarios y egomaniacos pero ¿de qué manera pueden hacer eso? don Juan preguntó Carlos Castanea de cierto modo más enojado aún por sus afirmaciones ¿susurran todo esto en nuestros oídos mientras dormimos? don Juan Matus no no lo hacen de esa manera eso es una idiotez digo sonriendo son infinitamente más eficaces y organizados que eso para mantenernos obedientes dóciles y débiles los creadores se involucraron en una maniobra estupenda estupenda por supuesto desde el punto de vista de una estratega una maniobra horrible desde el punto de vista de la víctima quien la sufre nos dieron su mente ¿me escuchas? los creadores nos dieron su mente que se vuelve nuestra mente la mente del creador es barroca contradictoria mórbida llena de miedo a ser descubierta en cualquier momento aunque nunca has sufrido hambre continuó sé que tienes unas ansias continuas de comer lo cual no es así no es sino las ansias del creador que teme que en cualquier momento su maniobra sea descubierta y su comida le sea negada a través de la mente que después de todo es su mente los creadores inyectan en las vías de los seres humanos todo lo que sea conveniente para ellos y se garantizan a ellos mismos de esta manera un grado de seguridad que actúa como amortiguador de su miedo no es que no pueda aceptar esto como válido don Juan mencionó Carlos Castanea pudría pero hay algo tan odioso al respecto que realmente me causa recaso me fuerza a tomar una posición contradictoria si es cierto que nos comen ¿cómo lo hacen? don Juan Matos tenía una sonrisa de oreja a oreja rebosaba de placer me explicó que los chamanes y nahuales videntes ven a los niños humanos como extrañas bolas luminosas de energía cubiertas de arriba abajo con una capa brillante algo así como una cobertura plástica que se ajusta de forma semilla sobre su capullo luminoso de energía nuestros antiguos nahuales toptecas los nombraban en nahuatl naya komi witslikli que significa brillo corporal del espíritu esplendor de un cuerpo glorioso dijo que esa capa brillante de conciencia era parte de lo que los creadores consumían y cuando un ser humano llegaba a ser adulto todo lo que quedaba de esa capa brillante de conciencia era una angosta franja que se elevaba desde el suelo hasta por encima de los dedos de los pies esa franja permitía al humano continuar vivo pero solo apenas carlos castanea como si hubiera estado en un sueño voy a don juan matos explicando que hasta donde él sabía la humanidad era la única especie que tenía la capa brillante de conciencia por fuera del capullo luminoso por lo tanto se volvió presa fácil para la conciencia de distinto orden tal como la pesada conciencia del predador volador luego hizo el comentario más injuriante que había pronunciado hasta el momento dijo que esa angosta franja de conciencia era el epicentro donde el ser humano estaba atrapado y sin remedio aprovechándose del único punto de conciencia que nos queda los predadores crean llamaradas de conciencia que proceden a consumir de manera despiadada y pedatorial nos otorgan problemas banales que fuerzan a esas llamaradas de conciencia a crecer y de esa manera nos mantienen vivos para alimentarse con la llamarada energética de nuestras pseudo preocupaciones pero por qué si los chamales y nahuales de México antiguo y todos los chamanes de la actualidad ven a los predadores no hicieron nada al respecto preguntó Carlos Castaneda don Juan Matus no hay nada que tú y yo podamos hacer dijo con voz grave y triste todo lo que podemos hacer es disciplinarnos hasta el punto que no nos toquen ¿cómo puedes pedirle a tus semejantes que atraviesen los mismos rigores de la disciplina? se reirán y se burlarán de ti y los más agresivos te darán una patada en el culo no tanto porque no te crean en lo más profundo de cada ser humano hay un saber ancestral y visceral acerca de la existencia del predador volador pasemos a la siguiente bueno ese es un es una papiro que representa a la idea la imagen más común del de narconte que viene a ser esta cabeza que suele ser de león muchas veces o de serpiente o de reptil cuerpo humano y el resto del cuerpo de serpiente o de pez también pero en realidad como les decía el predador puede tomar la forma que quiera trabajando a través de nuestra mente fácilmente de sugestionar una de las funciones principales de lo de contas sería desviarnos de nuestro curso apropiado de evolución y crecimiento y espiritual a fin de mantener exitosamente su planeta gran caprición una de las técnicas más exitosas para llevar a cabo este procedimiento que los alimenta aparte del de generar el conflicto dolista entre nosotros los humanos para que de esa forma les otorguemos la energía que desprendemos con nuestro sufrimiento y dolor sería el de usar la devoción fanática religiosa para insinuar su manera de pensar y en efecto sustituir su forma de pensar por la nuestra dado todo esto la historia de la religión podría corroborar todo lo dicho anteriormente especialmente si nos situamos en las doctrinas religiosas que en lugar de buscar la liberación del espíritu ayudando al humano a alcanzar el conocimiento tanto de sí mismo como el de su origen cósmico espiritual y de todo aquello que le rodea más sin embargo el objetivo principal de la mayoría de las religiones es mantenerte ignorante y sumiso ante corruptas deidades marcontes el caso más notorio de esto sería el cristianismo o el judeo cristianismo que con sus textos dogmas y preceptos que poco o nada tienen que ver realmente con lo puro y lo sagrado además de ser guiados por su idol Yahvé Jehová que mientras por un lado ordenaba temor y devoción ciega sin reniego alguno por el otro como se explicó anteriormente exigía la conquista de otras naciones en su nombre por otro lado están también los miles de sacrificios no solo de animales sino también de humanos que eran ofrecidos a este ser para aplacar su terrible ira según los gnósticos Yahvé Jehová Moloc Baal Yaldabado Satanás y los demás decenas de nombres que se le daban a este ser Saturno también solo eran diferentes pasetas o roles de este dios que este dios adoptaba para recibir devoción y distintos tipos de sacrificios que le alimentarían a él y sus arcontes ahora un dato curioso mientras más temor infundía un dios más ofrendas tenía y más se le adoraba por ejemplo en el caso de la antigua Sumeria Pazuzu que era nuestro protagonista de la película El Exorcista era el más temido por lo tanto era el que más se le adoraba Yahvé por ejemplo él tenía muy claro que se le debía temer y se le debía adorar ahora en su figura arconte hay una hay una que podría ser una analogía bastante interesante dentro de lo que es el Corán de los musulmanes cuando Mahoma le pregunta al arcángel Gabriel que es el que le dicta el Corán porque el Corán tiene un origen bastante diferente al de la Biblia porque la Biblia es un compendio de muchos escritos ¿cierto? finalmente que se toman cuatro los cuatro que conocemos y el Corán sería habría sido dictado directamente a Mahoma de la boca del ángel Gabriel y cuando Mahoma le pregunta a Gabriel ¿cómo fue creado el hombre? los yins que son los demonios de los árabes y los ángeles le dice lo siguiente los hombres han sido creados de barro los ángeles de luz y los demonios o yins de fuego sin humo de fuego sin humo y curiosamente a Abraham se le aparecía Yahvé en una salsa ardiente de fuego sin humo por lo tanto eso hace un parangón bastante interesante para entender de que efectivamente era un arconte que quería adoración y miedo principalmente adoración y miedo es decir los dos preceptos de alimento que necesitan los arcontes cuando quieren miedo se disfrazan de reptiles o de demonios y cuando quieren adoración se disfrazan de hermosos ángeles o pleiadianos por ejemplo entonces ahí se va entendiendo el término dualista de estas figuras arconticas que se pueden disfrazar de falsa luz obviamente de luz o de oscuridad dependiendo de lo que quieran comer pasemos a la siguiente bueno ahí tenemos estos famosos dioses sumeros que se ven cabezas de pájaros o narcontes básicamente y que también son descritos de un tamaño bastante grande y tienen mucha tecnología por lo tanto el mundo que serían que serían estos humanos gigantes descritos en la estabilidad sumeria serían arcontes también con disfrazes humanos perfectamente podría ser eso es así como el demiurgo y sus demonios adicionaron al espíritu a la materia para convertirlo en alimento y el esclavo perfecto bajo una conciencia anulada y o se me despierta que hoy administran ellos pero bajo el disfraz de extraterrestres montando un engaño como siempre dualista de ángeles contra demonios que hoy se representa entre pleiadianos contra reptilianos ahí al lado izquierdo tenemos la famosa representación de la serpiente que les entrega la conciencia ahora ¿por qué Lucifer aparece como una serpiente? en el mito gnóstico se explica de la siguiente forma como como Lucifer era un ser era un espíritu puro tenía que disfrazarse de alguna forma para poder va a ir pasear las huestes del demiurgo que tenía acordonado entre comillas el Edén o el paraíso y se disfraza de serpiente como todo eso estaba lleno de arcontes serpiente no fue advertido es decir se podría decir que esta fue una de las primeras veces que un estratega militar se camufla para poder traspasar las líneas enemigas y poder obtener su cometido que era otorgarle conciencia al espíritu que estaba atrapado en la materia pasemos a la siguiente los arcontes entonces dejaron la tierra a disposición del hombre creado conocido como Adán o Adapa por la excepción de uno de sus mandatos bueno Adapa era el nombre que se le daba en el mito sumerio Adán bueno obviamente ya lo conocen Enki Enlil Anu Anu sería el dios Enki Enlil Enki sería el genetista que toma lo mínido según la estabilidad sumeria cierto y y y junta dos cromosomas finalmente para poder darle la inteligencia según la estabilidad ahora sabemos que sacaría Sitchin que fue el que volvió popular en la estabilidad se puso a interpretar y puso se puso a inventar muchas cosas pero básicamente lo que lo que se plantea en el mito sumerio que que dicho sea de paso es bastante bueno desde el punto de vista para ocultar el verdadero origen que es el atrapamiento o lo que realmente nos debiera interesar que es el atrapamiento el atrapamiento en la materia del real ser que es el espíritu no el envase el mito sumerio se trata del envase que no es lo importante en cambio el mito gnóstico habla de lo importante que es el espíritu como fue atrapado y como como fue de alguna manera sometido a un sistema de reencarnaciones que los hinduistas le llaman la duda de samsara para mantenerte siempre como un alimento para ellos bueno entonces por lo tanto estos arcontes dejaron la tierra a la disposición del hombre que el hombre creado como Adán o Adapa y con excepción de uno de sus mandatos dice de todo árbol del que está en el paraíso comerás pero del árbol del conocimiento el bien y el mal no comas pues el día que los comeréis moriréis posteriormente los arcontes crean la figura femenina que sería conocida como Eva dotándole igualmente de alma y espíritu como Adán ahora una cosa interesante dentro del mito gnóstico es que cuando se crea el primer humano desde el punto de vista gnóstico no estoy hablando de los sumerios era demasiado mecánico algo les faltaba para para de alguna manera reflejarse a la mala copia que se había hecho del mundo del pleroma del mundo espiritual entonces ahí viene la astucia de Samael para engañar a espíritus puros meterlos en la materia y someterlos al sistema de reencarnaciones ese también es un misterio como logró engañar a estas conciencias y ahí vuelvo a remitirme a la obra de Tolkien cuando cuando Sauron disfrazado de elfo engaña a los maestros elfos para crear los anillos de poder y así forja los anillos de los enanos los anillos de los humanos y los anillos de los elfos pero crea un anillo único para controlarlos a todos y todo eso lo logró porque se logró disfrazar como él así que interesante eso pasemos a la siguiente el dios Arconte es conocido como Antiminom Pneuma en su traducción sería espíritu falsificado el cosmos universo que el señor Arconte o el diólogo produce es descrito en el término cóptico hal muy similar a la palabra mal recuerdan como se llamaba la inteligencia artificial de 12 a 2001 hal por lo tanto esto no creo que sea casualidad por lo tanto esta palabra significaría simulación y es que se trata de esto el mundo de los que los arcontes es un estereoma una proyección de la realidad virtual o un mundo al revés o un mundo de espejo ahí tenemos un báculo que es bastante recurrente en el Vaticano esta verudura esta serpiente enlazada que la tenemos también en el símbolo de la salud en la OMS y ahí está el Baphomet con este falo de dos serpientes y andrógico es decir mitad hombre mitad mujer cabeza de cabra de macho cabrío pasemos a la siguiente que creo que es un video es el video ya pon el video bueno los arcontes someten a los espíritus atrapándolos en envases humanos en los cíclicos donde recrean una creación basada en caos que siempre termina en destrucción para iniciar de nuevo una y otra vez el sistema carcelario básicamente el rol del arconte Shiva en el hinduismo escuchemos es el papa ojo esa es una segunda forma de cultura de la que tenemos que cuidar porque entonces creamos y destruimos el dios Shiva ¿no? el mito del dios Shiva que creaba el mundo es un mito muy actual el dios Shiva crea el mundo y después lo destruye creo que estamos viviendo el mito de Shiva se me ocurre ahora se le ocurre ahora mire que curioso se le ocurre ahora lo tengo que ser super claro estos tipos saben perfectamente que está pasando en este mundo al revés pero bueno cita Shiva ahora Shiva es uno de los dioses de la trimurti la trimurti proviene del sáncrito que significa tres formas mire curioso por ejemplo en la antigua sumeria teníamos teníamos a Isthar Isthar Tamuz y Nimro en Egipto teníamos a Isis Guruset en la India tenemos a Brahma Vishnu y Shiva y hoy día en el catolicismo ¿qué tenemos? el padre el hijo el espíritu santo siempre es una triada de control arconte siempre es así y obviamente en el mundo hinduista es exactamente lo mismo ahora Brahma era el dios creador del universo Vishnu era el que preservaba el universo y Shiva el que lo destruía que era lo que citaba ahí el papa bueno esa es la presentación estimado Tocayo adelante oye la rompiste el día de hoy estimado Jorge la verdad que oye hay una conmoción ahí hay muchos que manejan el tema hay otros tantos que no nosotros siempre ponemos los temas y estaría cada uno por supuesto investigar nosotros transversalmente ponemos todos todos los temas a víboras pero una decisión de ustedes digamos seguir investigando así que yo primero agradecer la gentileza Jorge como siempre tu trabajo abnegado la entrega del conocimiento oro puro tremendos programas tremenda entrega de Jorge Zamora vamos a ir de inmediato con las preguntas que son varias las que hay ojalá preguntas que ya no se hayan mencionado las que ya han sido mencionadas obviamente no se van a leer al aire porque si ha llegado tarde le rogamos que vuelva a ver el video Nani Crea dice a juicio tuyo Jorge tú crees que una vez que nosotros fallecemos nos encontramos con nuestros seres queridos ya fallecidos en otro plano yo creo que no yo creo que lo que se aparece son arcontes disfrazados de nuestros seres queridos para volver devolvernos al supermercado de alimentos eso es lo que yo pienso Edo Haas Jorge cuando se realizan ceremonias no perdón cómo saber si libertad no tiene precio cómo saber si no hay si hay alguna entidad en nuestro hogar qué hacer para dejarlos digamos por ahí David Herrera de México decía bueno y qué es lo que tiene que hacer uno para no ser alimento de los arcontes bueno a ver eran dos cosas cómo saber a ver cuando por ejemplo uno en la vida está de alguna manera padeciendo altos y bajos emocionales muy potentes y a veces sin razón aparente es porque hay algo que te está produciendo un desequilibrio energético y ese desequilibrio energético proviene de tu mente principalmente y la mente es la mente del predador por lo tanto hay una influencia ahí potente detrás de esto siempre hay que definir dos tipos de niveles cuando a ti te gobierna la mente la parte analítica la inteligencia que suelen ser los que gobiernan en el mundo son los más inteligentes serán muy canallas pero son muy inteligentes tienen en el fondo un acervo muy directo con el arconte por el otro lado las personas que se gobiernan por el corazón que son más dadas a la conciencia a la sabiduría no suelen ser tan tocadas por el control y obviamente que el arconte se pone a poner palitos en la vida que se yo tragedia tras tragedia y sufren y sufren y es un poquito también para poder entenderlo es como la constante dentro de la vida del santo hablando en términos cristianos el santo siempre sufre pero algo en su corazón hace que no sucumba y es básicamente porque tiene una conciencia que lo está gobernando y no una mente depredadora ahora respecto a saber cómo hay una yo no sé si esto será cierto pero he visto personas que que en este experimento bastante simple colocan un vaso con agua en la noche en el velador y si por la mañana está lleno de gotitas por todo de burbujas de aire por todos lados eso quiere decir que hay una presencia no necesariamente maligna ojo sino que una presencia energética controladora porque esto es algo que tenemos que entender el arconte no es un malvado per se como solemos ver en la película en las películas que el malo siempre quiere matar a todos no el arconte te necesita inclusive vivo es tu ángel de la guarda te cuida te protege porque tiene su alimento tal como tú como granjero cuidas a las gallinas porque te proporcionan huevos y carne cierto tú no las quieres ver muertas salgo la que en algún momento vas a enar cierto porque te la vas a comer pero no las matas todas y aquí es exactamente igual por lo tanto el predador es básicamente protector de su alimento ok gracias Jorge Edohaz estimado Jorge cuando se realizan ceremonias del peyote o ayahuasca los cuerpos son atrapados por alconte o el alcohol por ejemplo sí de hecho una de las cosas fundamentales para poder acceder a estados elevados de conciencia es que tú tienes que estar en plena conciencia es decir si estás drogado estás yendo hacia el otro lado en realidad entonces las ceremonias que se hacen con ayahuasca o con peyote que en mescalina esa es la gente química final que en mescalina también le llaman en San Pedro que en Chile son muy potentes desde el punto de vista mental es decir te abren puertas traseras en la mente de otros mundos y claro mucha gente se confunde y dice no esto tiene que ser espiritual no son juegos mentales espectaculares que te hacen pensar que estás viviendo una experiencia espiritual pero en el fondo estás con tu conciencia alterada y por el contrario tú para poder acceder a planos existenciales de conciencia necesita estar en plena conciencia completamente fuera del control de cualquier droga micrófono gracias Mario gracias Mario el morfe dice ¿por qué llaman a las destiladas de vías espirituosas? mira el agua destilada miren hay una cosa interesante respecto del agua destilada y que bueno que se toque el tema porque cuando nosotros vamos al supermercado y compramos las famosas aguas minerales que duran más de un año es imposible que un agua mineral que tiene más de 60 80 minerales que dure un año dentro de una botella entonces ¿qué hacen los fabricantes? toman el agua la desmineralizan pegará un par de minerales no más que eso para que dure más tiempo entonces por lo tanto si tú quieres tomar un agua entre comillas más puras que inclusive que la que consume en el supermercado como agua mineral es el agua destilada esa que se usa para los automóviles de hecho se recomienda por ejemplo la disolución del CBS de este este producto cierto que le dicen en la agüita amarilla con agua destilada no con agua mineral bueno que es falso agua mineral porque es agua muerta es agua muerta es lo que nos venden en nosotros en el supermercado no es agua mineral y nosotros sabemos que esa agua le están colocando veneno también Jorge por ahí en relación a la pregunta anterior la marihuana dicen eleva la conciencia no 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 son juegos mentales es eso la marihuana el peyote las drogas en general el SD que se yo sea natural o química la droga te hace caer en el juego de la adoración del arconte en el fondo te hace pensar que está frente a seres divinos son los arcontes perfecto Andrea Carpatio dice nosotros o algunos seres humanos son buenos entonces ¿de dónde viene eso bueno que poseemos? mira a ver el término el concepto de bien y mal sabemos que es parte de un manejo dualista bastante bien bien armado pero cuando nosotros sabemos que hay un bien que es mal disfrazado que es parte del juego dualista podemos entender de que hay un bien verdadero pero eso es un bien bastante escaso dentro de de la humanidad es como la diferencia que hay entre la luz y la falsa luz la falsa luz es la que gobierna básicamente la que supuestamente se enfrenta al mal pero son son el mismo bando en el fondo entonces por lo tanto hay verdadera luz pero esa verdadera luz es la que está atrapada en nosotros y que y que clama por salir por lo tanto si nosotros queremos que queremos ejercer una una el vencer a la oscuridad tenemos que primero entender que existe un bien falso una luz falta y cuando entendemos el fenómeno dualista lo entendemos en su profundidad de que hay una maldad eléctrica masculina que gobierna el mundo a sangre y fuego y que divide y que separa la mitad de su poder lo convierte en algo contrario pero simulándolo cuando entendemos eso podemos entender de que hay que salirse de la espera de ese sistema dualista y levantar la verdadera luz que vendría a entregarla el poder magnético verdadero para armonizar el lado masculino o el lado eléctrico por eso por ejemplo cuando nosotros analizamos en el mito sumerio por ejemplo a Ishtar Ishtar Inanna la viviosa vampira sumeria es mujer femenina magnética pero es una vampira energética por lo tanto es masculina es de signo masculino es eléctrica disfrazada de femenino cuando nosotros analizamos por ejemplo los movimientos los preceptos de idearios básicos de lo que es el femenismo de tercer y cuarta ola claro mujer femenino magnético pero es eléctrico ¿por qué? porque es un antagonista crea una dualidad contra el otro lado masculino una guerra no una armonía adelante Kali de Kali pregunta para las Gnosis ¿los espíritus encarnan en grupo? no lo sé pero no lo creo porque el hecho de la encarnación la reencarnación es un acto individual pudiese ser que se diera en instancias de que ciertos grupos encarnaran en ciertas regiones bastante cercanos de hecho suele pasar de que en vías anteriores tú fuiste hijo de alguien pero ahora tú eres el papá de esa persona o de ese espíritu porque tienen cuerpos diferentes ahora puede pasar pero no suele ser así suele ser más bien un tema individual Andrea dice Jesús existió Jorge ¿y cómo lo pudieras describir a Jesús? a ver el Jesús unidad de carbono sí existió el Jesús en base el Jesús o Emanuel llamada Emanuel existió el problema es que nosotros estamos frente a dos figuras de Jesús uno que describe la Gnosis de hecho en los escritos de Nahamadi se habla de Jesús en su año del nacimiento de la niñez y la juventud cosa que no se habla en la Biblia y lo describe como un espíritu puro lo que estamos hablando ahora por ejemplo hay un par de episodios de Jesús siendo niño que mata a otros niños mata a dos o tres niños porque Jesús se enoja con ellos y a uno de ellos los convierte en piedra inconsciente ¿por qué? porque es un espíritu puro que está en la materia y tiene control sobre la materia pero no tiene el control de impulso tiene que aprender entonces ¿qué es lo que pasa? María y José estaban muy complicados con el niño porque era realmente un pequeño demonio por decirlo de alguna forma era muy complicado Jesús y tenían que andar de pueblo en pueblo porque era muy complicado Jesús de hecho cuando Jesús nace está en los brazos de María se junta una turba y quieren asesinar a Jesús y no lo asesinan porque Jesús les habla va a ser nacido es decir eso solamente lo puede hacer un espíritu puro y posteriormente para poder entregarle un marco de control de su poder es que lo lo inscriben en lo que se denomina la hermandad blanca de Egipto que lo termina convirtiéndolo en un amasterdamo en lo que vendrían a ser las partes de abajo de la chinge en Egipto amasterdamo significa maestro de maestro a los 33 años y de ahí él empieza su ministerio el que vemos en la Biblia finalmente por lo tanto es interesante en los códices de Nahamadi para entender la figura del Jesús real no así el Jesús salvador que se inventa con Dino I a partir del siglo IV y que tenemos hasta la idea de hoy de que es un ser supremo que va a llegar y te va a tomar de la manita y te va a salvar sin que tú hagas nada no el verdadero maestro Jesús dijo claramente exactamente igual que Buda de hecho Jesús aprendió de Buda muchas cosas también fue discípulo no directo de Buda obviamente pero sí de sus enseñanzas porque Jesús anduvo en Egipto anduvo en el Tíbet anduvo prácticamente en toda esa zona aprendiendo y cuando él logra controlar el poder empieza su su ministerio entonces tenemos que diferenciar entre el dios gnóstico del cristianismo gnóstico del verdadero Jesús que decía el camino hacia adentro versus el Jesús falso convertido en alconte sujeto de adoración y salvación que levanta el falso cristianismo de Constantino I hasta el día de hoy que era un declarado adorador de Saturno adelante por acá Alcachón dice buenas noches a todos dice recordemos que nos enviaron a este mundo como castigo y además nos expulsaron del Edén ¿qué piensas tú Jorge? no, no, no nosotros fuimos engañados metidos dentro de este neuma de este mundo en espejo de este mundo al revés para pasar una experiencia física esa fue la idea que vendió Yahvé o Yaldabaoth en este caso y engañó a los espíritus y los sometió a este sistema de reencarnación lo del castigo de Adán y Eva eso es bíblico eso es parte del engaño del mundo al revés que tenemos metido en nuestra cabeza como cristianos romanos cristianos entre comillas ¿tú crees que nosotros somos producto de una mutación genética Jorge? ¿por qué te lo digo? porque hay documentos textos digamos que hablan de que antes se vivía mucho más no han acortado la vida ¿qué crees tú? bueno a ver en el mito sumerio se describe obviamente la llegada de los anunáques ¿cierto? aquellos que del cielo y la tierra bajaron eso significa anunáque y sumerio venía el rey Anu ¿cierto? con su hijo Enkin Envil y querían en el fondo tener extraer oro para poder colocarlo en la superficie de su planeta Nibiru porque tenían un tema ahí de contaminación algo estaba pasando ahí y cuando ellos empiezan a explotar este oro en la tierra se dan cuenta de que no tienen por qué hacerlo y ahí los vigilantes los Iijiji se rebelan de alguna forma y Enki como era un clonador toma un homínido ¿cierto? le fusiona dos cromosomas porque nosotros tenemos por ejemplo a diferencia de los cimpancés los cimpancés tienen 58 nosotros tenemos 54 o 54 52 no me acuerdo pero se fusionan y nos dan la inteligencia de los anunáques y con esa inteligencia nos convierten en esclavos trabajadores en las minas para poder extraer oro entonces por lo tanto según el mito sumerio efectivamente nosotros el ser humano habría sido creado pero ojo ese es el precepto material esa es la creación material por eso escuchen la hipótesis de los arcontes muy interesante como los arcontes describen la creación de ser humano y otra cosa es el atrapamiento de humanos perdón de espíritus dentro de los humanos que es lo que se describe en el jardín del evento ¿por qué Lucifer entra a liberar no liberar sino que entregar conciencia a los recién creados humanos porque no saben que son espíritus atrapados adelante nuestra existencia dice libertad no tiene precio en solo para alimento Jesús decía que él era el mediador entre Dios y los hombres ¿a quién orar? entonces ¿tiene sentido hacerlo? ¿orar tiene sentido? bueno esto es interesante esa cita proviene del ideario del Jesús arconte del Jesús falso del Jesús salvador del Jesús que hay que adorarle que hay que hacerle un altar para alabarlo y todo eso bueno la adoración es un método de alimentación del arconte ¿se acuerdan cuando le estaba planteando la idea del temor y la adoración? que estos dioses arcontes siempre al que más se le temía al que más se le adoraba entonces ellos instalan un sistema de menú de entre la adoración y el temor entonces por lo tanto cualquier cosa que tú pongas a adorar va a ser alimento de arconte así tú pongas al ratón niki en un pedestal y lo adoras es alimento con arconte Ezequiel dice ¿cómo se relaciona con los arcontes toda la cosmología griega descrita en la iliada? mira antes de contestar eso fíjense ustedes que muchos de los avistamientos ovnis que se han descrito en toda la historia sobre todo en la época moderna suelen aparecer sobre grandes multitudes que están por ejemplo adorando una banda de rock o un cantante ¿por qué razón los ovnis se posan o pasan muy cerca de grandes multitudes? porque estas multitudes eufóricas están adorando a su ídolo por lo tanto ahí hay un campo energético gigantesco de alimento y ellos se acercan a comer ¿cómo era la pregunta? ahí está ¿cómo se relaciona con los arcontes toda la cosmogonia cosmogonia griega cosmogonia claro en el iliada a ver cuando nosotros nos ponemos a analizar lo que lo que es el panteón griego que obviamente son derivados de dioses más antiguos que venían de la antigua babilonia que se iba a mesopotamia para atrás hay un tema en la astroteología que es de base la astroteología es la base de todo lo que nosotros entendemos desde el ideario de los dioses entre comillas y el precepto base de la astroteología es que la antigua religión es la nueva siempre siempre la antigua es la nueva solo que cambian los personajes pero son los mismos los mismos actores cambian los personajes y se le va modificando el nombre con el tiempo por lo tanto en obras como Liviada por ejemplo aparece un panteón griego que posteriormente toman los romanos simplemente que les cambian el nombre pero ya venían de antes entonces son arcontes finalmente arcontes por ejemplo en la obra de Salvador Freicedo no les decía estos extraterrestres estos dioses no les decía ni arcontes ni emprendedor ni volador ni quince les decía dioses de hecho tenía un libro que se llamaba defendámonos de los dioses que es básicamente lo mismo que le enseñaba Juan Mato de Castaneda pero defiéndete de los arcontes o de los voladores sigamos hay muchas preguntas ¿a quién veneran los mazones? pregunta Ezequiel ¿a quién veneran los mazones? bueno en la mayoría de los logos de la mazonería en los cuadros hay un compás y al centro suele haber una G una letra G de God porque podría interpretar el God en inglés de Dios en inglés pero es God es el gran arquitecto del universo es un constructor es un demiurgo por lo tanto es el arconte rey es Samael o Saturno o Yahvé Alá como le quieran llamar Cronos grafenao VIP dice ¿qué se puede hacer para defendernos y transitar esta vía de la mejor manera posible? el día miércoles creo que hicieron esa pregunta y la respuesta es lo que le decía el chamán Juan Mato de Castaneda que en algo se esbozó lo que le leí anteriormente y es mantener principios es decir que lo que sean las vicisitudes de la vida no te afecten para tú no tener altos y bajos energéticos porque si tú eres capaz de controlar el nivel de energía que tienes dentro no te conviertes y tal como le decía Juan Mato ¿cierto? el arconte no ve esa cantidad de energía a consumir tú logras ocultarla te vuelves insipio al arconte y ahí podría interpretarse como tú eres una persona que no le importa nada que eres casi un psicópata no diferente de un psicópata que quiere controlar que quiere someter que quiere estar ahí controlando gente a de una persona que se autocontrola que es muy diferente el autocontrol es fundamental para convertirse en un guerrero anti arconte es fundamental si tú zozodras ante los palitos en la vida que te coloca el arconte vas a perder en el fondo terriblemente hay una película que es la segunda parte del resplandor que se llama Doctor Sueño veanla está descodificada creo que la tengo en mi canal hicimos la descodificación con Jorge y describe la forma tal y como Juan Matu le comentaba a Castanea que se apiñan a alimentarse de la energía del tipo que ha acumulado cierto grado de conciencia alimentarse eso se ve en Doctor Sueño que es la segunda parte del resplandor que contó con yo no sé cómo lo hizo el director de la segunda parte pero contó con el permiso de Stephen King que es el autor original del resplandor Doctor Sueño otro libro segunda parte ya con Danny Lloyd el minito chico pero ya grande que fue interpretado por Ewan McGregor el que hace Obi-Wan Kenobi en Star Wars y logra convencer este director al propio Stephen King de que utilice la imaginería de Kubrick para hacer la segunda parte porque tenemos que entender que Stephen King odiaba y todavía odia la versión de Kubrick del resplandor y la odia porque Stephen King nunca entendió que Kubrick simplemente usó esa obra para Kubrick contarnos otra cosa y que lo que dijo Kubrick dentro del resplandor es simplemente brutal en mi canal está todavía yo no sé cómo rayos no lo han no lo han quitado pero ahí está todavía la descodificación de tres horas que hice del resplandor un termo de café unas galletitas traten de verlo de una les va a sorprender van a quedar pegados en el techo porque lo que hay tras del resplandor es increíble para mí la mejor película con mensajes ocultos de Kubrick lejos vamos a seguir con las preguntas Chuckman dice Jorge Chuckman mira Chuckman Jorge Zamora ¿qué ser será un fauno? ¿a qué se reflejará? bueno ese es el mito del fauno es una viene de los griegos y es una representación de una especie de hombre cabra con una con una exacerbada intención sexual es eso es como una especie de monosexual es un fauno alexis30 dice hola Jorge buenas noches o sea que todos esos seres mitológicos de los libros antiguos como el mapa de Urbano Montes son arcontes bueno aquí hay un tema bien interesante que yo creo que lo he explicado otras veces un mito no significa que algo sea mentira muchas veces se asocia la palabra mito a mentira pero son cosas diferentes el mito son cosas que la lógica no puede explicar pero no por eso no son reales eso es importante tomarlo en cuenta de hecho la mayoría de los mitos que nosotros tenemos hoy día provienen de leyendas que vienen desde hace mucho tiempo que hoy día no las podemos explicar pero tampoco podemos plantear que sean mentiras y efectivamente los seres mitológicos de los libros antiguos eran la mayoría de ellos formas que arcontes tomaban en la materia los minotauros los pegasos los faunos el famoso dios Dogon que era un dios pez también etcétera etcétera pero aquí hay una pregunta dice Cloaps dice con todo respeto señor Jorge Zamora dice ¿cómo puede asegurar esto de que al otro lado también nos van a atrapar? si no ha muerto usted y ha vuelto para contarlo ahora si es así como usted dice estamos en el horno ¿qué dices tú? ya yo me remito a lo que dije al principio esta información gnóstica si ustedes quieren la toman si no quieren no la toman no estoy diciendo que lo que estoy diciendo es la verdad absoluta o sea acá exactamente y así lo señalamos al principio del programa este es un tema que hay que tomarlo por supuesto con pinza y ¿quién es usted con lo que más resuene? si eso en el fondo no nos crean nosotros abordamos todas las temas y siempre decimos oye no nos crean mira hay un tema interesante por ejemplo mira hay un tema interesante por ejemplo cuando se plantea la idea que nos pusieron al revés la figura de Lucifer y que me ha tocado en otro streaming muchos años atrás de ver a cristianos católicos que se vuelven locos no este Samuel es un satánico ¿cómo se le ocurre decir eso? y no entienden que simplemente información que si quieren la toman que si quieren no la toman pero el entrenamiento religioso que tienen es tan potente que no les permite entender inclusive por simple lógica de que Lucifer no entró a hacerle daño a Adán y Eva entró a entregarles conciencia y lo dice la propia Biblia el árbol del conocimiento lo dice la propia Biblia entonces ¿qué tendría de malo que tengan conocimiento? y lo malo era que al tener conocimiento ya estos seres no iban a ser de exclusiva adoración y de temor del Dios del Dios de Mür porque ya tenían conocimiento ¿cierto? y ese conocimiento es la la llave es la puertita un poquitito abierta para poder salir de la matriz y eso no lo entienden ¿por qué? porque les han enseñado a fuego de que Lucifer es el malo en la película y que el otro que tenía atrapados los espíritus dentro de estos dos primeros humanos era el bueno del revés perfecto Fred Dye dice Jorge por lo que decís la ley del karma sería un invento porque los arcontes manejan nuestras vidas y lo que hagamos malo o bueno no tiene mucha consecuencia ya que estamos en el infierno completamente influenciados y manipulados por ello a ver karma y dharma el karma viene viene dado por aquello todo malo que hagamos y se devuelve y el dharma es todo aquello bueno que hagamos también se devuelve no nos olvidemos que nosotros tenemos una mente que nos ha dado el creador pero que tiene el poder de intención de controlar la materia por ejemplo en física cuántica hay un famoso experimento que se llama el experimento de la doble rendija donde fotones de luz pasando por por espacio una rendija y dos rendijas dependiendo del observador es si se convierte en partícula o en onda búsquenlo en youtube el experimento de la doble rendija y lo van a entender mejor entonces esto que quiere decir quiere decir que a nivel subatómico dependiendo de nuestra mente de la intención que nosotros queramos dar podemos modificar la realidad entonces por lo tanto si yo estoy consciente del karma y del dharma y hago algo mal no es que el arconte me vaya a devolver algo malo y propiamente que es parte del arconte hace que me pase algo malo y se me devuelve y al revés también entonces por lo tanto el karma y el dharma es parte de la maquinaria y del juego dualista no necesariamente una intención del arconte es parte de la programación de este mundo este mundo es un programa es una matrix joe jose giliano dice amigo jorge consulta los arcontes se pueden destruir si de hecho no son infinitos o increados como si lo son los espíritus el espíritu es increado es decir no tiene inicio está por fuera de la matrix materialmente antemporal en la que estamos nosotros tapados como cuerpo y los arcontes como son de carácter energético finito eléctrico pueden desaparecer si pero la diferencia está con respecto a la edad humana es que los arcontes pueden vivir miles de años esa es la diferencia Klaus 7711 dice jorge ¿crees que hay divergencia o convergencia entre Jacobo Greenberg y Castañeda? mira yo creo que la diferencia fundamental es que Castañeda lo que intentó hacer desde el punto de vista profesional porque él era del área de la psicología básicamente de la sociología era tratar de entender los preceptos del chamanismo del México antiguo y retrotraerlos de alguna forma o ponerlos en práctica con respecto a la temática psicológica de cómo funciona el mundo básicamente o las sociedades por lo tanto el acervo que toma en este caso Castañeda es más bien académico por decirlo de alguna forma bastante más ligado a las universidades en cambio Jacobo Greenberg actuó como lobo solitario él trató de entender los fenómenos que hay detrás de este mundo pero desde el campo de la investigación científica propia de un Emmett Brown casi de un científico loco metido ahí encerrado en su laboratorio tratando de sacar conclusiones y sacó bastantes conclusiones interesantes por ejemplo él trabajó muchos años con la bruja Pachita con la bruja mexicana Pachita que tenía la capacidad de desdoblarse y entrar en otras dimensiones y sacar catéteres por ejemplo para operar meter las manos dentro del cuerpo y sacar tumores y eso también lo por ejemplo Alejandro Fodorowsky el cineasta chileno psicomago de hecho él saca la psicomagia de alguna forma del trabajo de Pachita lo corrobora en varias instancias es decir si eso era un truco decía Fodorowsky yo no sé cómo rayos lo hacía porque realmente la Pachita metía la mano en los cuerpos y sacaba cosas no servía ningún truco no tenía mangas no tenía absolutamente nada y en una oportunidad la vio sacar un catéter de la nada para hacer una transfusión de sangre por lo tanto efectivamente la diferencia que yo advierto entre Jacobo Greenberg y Castaneda es que trataron de abordar el descifrar la realidad pero desde ámbitos muy diferentes Claudio Miranda cuando uno sueña Jorge que le aprietan el pecho ¿es mente o hay una entidad de por medio? son ambas cosas o ninguna a ver me explico la mente es parte del arfondo por lo tanto si es tu mente entre comillas o es una entidad da lo mismo es lo mismo finalmente no nos olvidemos que dentro del campo dentro del campo de lo que son las enfermedades y esto lo constata la famosa medicina germánica la mente es básicamente el principal operador de tu salud claro que la medicina germánica deja de lado todo lo que son veneno y tóxicos que obviamente ya están a la orden del día pero básicamente dentro de un ambiente sano entre comillas lo que operaría y obraría las enfermedades sería tu mente es decir la mente del predador tendría el control sobre tu salud mira Elena Elena 1759 dice uff aparecen tantas preguntas una es como no sucumbir a su mentira cuando ya falleces tras la muerte y otra si ves alguna vía desde la vida de liberar a nuestros familiares fallecidos gracias Jorge extraordinaria exposición desde España a ver esto es difícil plantearlo desde el punto de vista de una certeza tal y como decía al principio aquí no estamos hablando de verdad en absoluta sino que estamos hablando de información de hipnosis antigua a ver hubo en la historia unos sujetos que renegaron de la iglesia católica señalándola como la realmente satánica fueron los cátaros valvigenses que aparecieron por ahí por el año 800 hasta el 1100 más o menos en todo lo que es la zona de Europa principalmente en Francia y los catarogalvigenses lo que hacen es redescubrir los textos gnósticos del cristianismo original del cristianismo gnóstico que fueron proscritos y perseguidos por el imperio romano de hecho cuando Constantino primero entre comillas levanta su imperio cristiano lo hizo sobre la tumba de matar a casi todos los cristianos entonces por lo tanto ahí se puede entender que el cristianismo que tenemos hasta el día de hoy no tiene nada de cristiano porque se fundó sobre la tumba de los verdaderos cristianos y que es lo que hacen los cátaros valvigenses ellos toman las enseñanzas gnósticas cristianas originales y las reviven eso produjo de alguna forma el enojo de los papas de la época de los reyes de la época y los trataron de herejes y de satánicos hasta que los persiguieron los últimos de ellos en el castillo de Montsegur al sur de Francia que yo les conté esta historia creo la otra vez en donde los asedian el papa de la época creo que era Inocencio III no estoy seguro con el rey de Francia y afuera del castillo de Montsegur pescan unas maderas y crean una pira ardiente gigantesca y lo empiezan a amenazar si ustedes no reniegan de sus creencias heréticas cátaros o alvigenses si ustedes no reniegan de esas creencias heréticas vamos a entrar los vamos a tomar y los vamos a quemar a todos vivos ¿qué hicieron los cátaros? abrieron las puertas del castillo que eran como 200 cátaros y se metieron ellos mismos en la piratiente es decir ellos actuaron en consecuencia y eliminaron de sí mismos todo aquello que sobraba del espíritu eliminando el cuerpo ante la tónica mirada de esos cristianos que estaban aterrados viendo como los cátaros morían sin decir ni una palabra sin gritar sin nada los 200 murieron ahí pero revivieron en gloria y majestad sus espíritus hay una canción de la banda Iron Maiden de la banda de rock Iron Maiden en esta banda inglesa británica que se llama así Montsegur busquenla en YouTube está allí está traducida al español y revisen la letra cuente esta historia adelante escuchaste Mario que tú que eres fanática de Iron Maiden escuchaste Mario debes conocerlo debes conocer ese tema que te recomendó ahí Jorge Zamora sí lo conozco perfecto ok vamos con Fabián Mario Ar de Argentina debe ser dice y si la energía Jorge que se desprende de la fuente generadora al crear conciencia a este plano ya no regresa a la fuente porque ya tiene conciencia y depende el estado de conciencia evoluciona y sigue a otro plano más elevado o se destruye si no evoluciona bien no a ver hay un concepto en base del espíritu que es que es creado es inmanente es incognoscible desde el punto de vista mental por lo tanto el espíritu no no evoluciona está en un estado de plena conciencia eterna siempre no hay grados por lo tanto no hay una evolución lo que sí hay un hay un engaño que está sentado dentro del sistema de once dimensiones en el que estamos metidos nosotros entonces por ejemplo estamos en una tercera dimensión pasamos una quinta sexta y eso se nos hace pensar que estamos ascendiendo espiritualmente no simplemente estamos cambiando a un nivel más alto de la cárcel simplemente menos denso con menos problemas probablemente que los que tenemos nosotros pero sigue siendo la cárcel entonces por lo tanto eso hay que tenerlo claro el espíritu sinmanente no cambia no evoluciona no aprende y aquí viene un detalle bien interesante con respecto a las personas sabias por ejemplo uno de pronto conoce a alguien en el campo que se yo una persona de campo que no sabe leer no sabe escribir no tiene conocimiento de nada ni de matemática ninguna cosa pero es muy sabia internamente por lo tanto está ocupando un conocimiento ancestral que le viene del espíritu y ahí ahí uno tiene que tomar un concepto muy interesante que es el concepto de recordar que viene del latín record que es volver al corazón por lo tanto cuando tú recuerdas realmente no estamos hablando de la mente estamos hablando del corazón recuerdas tú vuelves a la fuente y obtienes sabiduría y puedes saber muchas cosas puedes saber muchas cosas inclusive desde esa fuente porque es la conexión directa con el péroa con el mundo espiritual y es por eso que tenemos gente que no sabrá leer no sabrá ni escribir pero es tremendamente sabio tremendamente sabio adelante los profetas canalizaban ¿quién les habló para escribir la biblia estimado Jorge Carpatio Andrea? a ver lo que pasa es que los que escribieron la biblia Mateo, Juan Lucas y me falta uno Lucas, Mateo, Juan y Marco tenemos que tomar en cuenta que el más cercano a Jesús es Mateo y fue escrito 72 años después de la muerte de Jesús por lo tanto ninguno de los cuatro evangelistas conoció a Jesús por lo tanto lo que está escrito en la biblia es simplemente lo que otros contaron de y por eso es que cuando uno lee la biblia a veces hay contradicciones por ejemplo uno dice que Jesús nació en Belén otro dice que nació en Nazaret y cosas por el estilo y es porque ninguno de los evangelistas que estaba allí realmente conoció a Jesús por eso que es importante leer los códices coptos los que llaman evangelios apócrifos de Tomás de Mateo de Juan que se yo de Judas inclusive que es muy interesante porque ellos sí conocieron a Jesús bueno no canalizaban entonces por lo tanto porque ninguno conoció a Jesús simplemente tomaban por digamos por la historia por por tema consuetudinario es decir de boca en boca para finalmente llegar a la historia y como les digo Marco el más cercano escribió 72 años después que murió Jesús Incognosible 7 pregunta ¿La pineal sería una llave que abre puertas al inframundo arcóntico Jorge? Es lo más probable de hecho la piña nosotros la podemos ver en esta figura sumeria de cabeza de pájaro que están siempre así de costado se han fijado que tiene una piña acá también hay una piña en el Vaticano que es muy interesante por lo tanto la glándula pineal sería el eje central del sistema arconte de la mente se nos hace pensar se nos hace creer que es parte de la energía de los chakras para poder ascender a niveles superiores lo que no es del todo falso pero a niveles superiores dentro de la misma cárcel no para salir o para salir del mundo material y volver al pleroma está muteado gracias 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 Puma Chileno dice las pantallas negras de los celulares aparato electrónico es un portal al arconte Saturno que su color es negro Jorge mira esa pregunta es bastante interesante y puede ser porque por ejemplo los magos negros de la edad media utilizaban espejos de obsidiana y una piedra negra y desde ahí ellos invocaban demonios y si ustedes se fijan en Odisea 2001 el monolito que cae en medio de los simios es exactamente igual a un teléfono celular y les otorga conocimiento que es exactamente lo mismo que hacían los brujos para poder obtener conocimiento de los arcontes los invocaban a través de esos portales entonces es probable y de hecho la PCR te va directo a la pineal obviamente bueno sí la idea pero ahí no tanto para ese tema sino que para cancerizarte el cerebro exactamente Noling 77 Jorge tendrán estos seres ya sea narconte o como se les quiera llamar algo que ver con los desórdenes mentales que padecemos por ejemplo el Alzheimer sí bueno hay dos conclusiones que podemos sacar que efectivamente influyen en nuestra en nuestra salud porque ellos controlan la mente si tú tienes una mente enferma vas a tener un cuerpo enfermo como decía el poeta juvenal mente sana en cuerpo sano si tú no tienes una mente sana no vas a tener cuerpo sano ni al revés tampoco entonces por lo tanto es muy probable ahora obviamente que nosotros tenemos otra arista que es la gran cantidad de venenos que nos están colocando en el aire en los alimentos en lo revestible y que obviamente sabemos que es parte de una agenda de reducción de población Alnuch desde Uruguay dice puede que al atribuir culpa a entidades sea una manera de lavarnos las manos de propia ignorancia y maldad pregunta sí bueno de hecho cuando cuando hice la exposición hice una salvedad hice una salvedad respecto de que efectivamente nosotros podemos obrar en contra de lo que podríamos decir son las bases de lo bueno entre comillas realmente bueno pero el arconte exacerba esa conducta y la puede convertir puede convertir una persona en un criminal en un asesino serial por ejemplo que suele pasar por eso es que cité el ejemplo de los esquizofrénicos que suelen escuchar voces que le dicen mata a tus parientes mata a tus amigos que se llevan o tu pareja y cuando enfrentan juicio y todo esto casi todos dicen que hay una voz que les dice que está en la mente y ya sabemos que la mente la mente en sí misma es parte del sistema de control del predador Omar Salvador desde México dice ¿qué opina del misterio de Balicena Vilca y la sabiduría y pervoria? bueno ese libro que creo que lo escribió Moyano no me acuerdo en este momento de un argentino no me acuerdo en este momento del nombre es una especie de epopeya gnóstica que recoge lo que es la sabiduría y pervoria que es una rama del gnosticismo que está bastante ligada a las corrientes germánicas que hablan de que se yo de los de los caballeros ¿cómo le llaman los caballeros si hacemos el menor nombre? son una especie de tirodales los caballeros tirodales que son una especie de caballeros espirituales que son los que una especie de espíritus puros puros que pelean contra los demonios contra los arjontes etc es muy interesante la novela pero el problema que yo veo está Luis Felipe Moyano ese era el nombre Felipe no me acordaba de la revista es muy interesante muy potente al punto que hay gente que se fanatiza que se fanatiza y cuando tú caes en el fanatismo de cualquier cosa te empiezas a perder entonces por lo tanto lean el misterio de Lissena Vilca está muy entretenido muy interesante tomen lo que les sirve dejen lo que no les sirve pero no se fanaticen con nada es muy importante Claudezo Jesús era un ser de la séptima dimensión Jorge a juicio eludido a ver yo hago alguna diferencia hago una hago una señalo lo que es la unidad de carbono llamado Jesús que no era diferente de cualquiera de nosotros y otra cosa es el espíritu puro que habitó Jesús ¿ya? y ese espíritu puro no viene de ninguna dimensión viene del pleroma es decir de un mundo donde no hay dimensiones donde no hay lugares donde no hay materia es simplemente conciencia Alexis dice según la Gnosis la sexualidad es la clave de todo ¿qué nos puedes comentar? ¿cómo fue la aceleración? ahí está sexualidad bueno ya sí sí pero no desde el punto de vista espiritual sino que es la clave del control en el mundo material ¿por qué? porque a través de la sexualidad a través del apareamiento se van consiguiendo envases para atrapar humanos ¿se entiende la idea? entonces por lo tanto efectivamente desde ese punto de vista la sexualidad es la fuerza la energía que le da fuerza impulso al mundo material es decir a este mundo falso de hecho en los ritos satánicos la magia sexual suele ser preponderante suele ser probablemente la más importante y esa magia sexual por ejemplo la vimos en en la película Ojos Bien Cerrados que fue la última de Stanley Kubrick ahí estaba el círculo rojo el círculo sexual de hecho hay una escena donde aparece la niñita la hija de los Halford en una juguetería y aparece una caja roja que dice algo así como círculo mágico de poder o de juego sexual algo así por lo tanto efectivamente en Ojos Bien Cerrados aparece esa instancia de la imagen sexual que es la que presencia el personaje de Tom Cruise que se llama Bill Halford cuando se logra meter en esta mansión de los Rothschild que en el fondo de la nobleza negra veneciana por eso aparecen esas máscaras venecianas en la película a través de la clave de Fidelio todavía está en el canal la descodificación que hicimos de Ojos Bien Cerrados que le hicimos contigo creo que una la censuraron pero queda creo que la original me la censuraron pero la que quedó la que hicimos en la radio la antigua casa en la antigua casa correcto Nolan77 dice Jorge usted cree en los medios sí 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 pero no canalizan parientes fallecidos lo que canalizan lo decía anteriormente en mayor medida son las fuentes mira la meiga saludar a la meiga bienvenida meiga como siempre ahí al pie el cañón dice desde España creo que de de Asturias no de Galicia de Galicia la meiga dice pregunta Jorge podríamos estar viviendo en el infierno de otro mundo bueno de hecho en estricto rigor y bajo los los conceptos gnósticos sí porque este es el infierno del mundo material no es el perdón del mundo espiritual tenemos de hecho para los gnósticos no hay un infierno debajo de la tierra como está en el en el ideario cristiano nosotros pensamos que el infierno está debajo de la tierra y el cielo está arriba para los gnósticos el infierno es este mundo material no otro mujer divina de Estados Unidos dice pregunta ¿cómo se diferencia perdón un arconte de un egregor? el egregor lo creamos nosotros el egregor es como una especie de subproducto del arconte producto de pensamientos negativos nuestros por ejemplo en la película de Ayau Miyazaki de estudio Biblia El viaje de Chihiro es muy probable que el cara de la máscara siempre sigue Chihiro en la película sea un egregor que se vuelve tremendamente poderoso al ver que la niña no responde a los mandatos codiciosos que si tienen los otros empleados del hotel bueno esa película es maravillosa de hecho es la única película del mundo anime que ha ganado un Oscar y la tengo descodificada y tampoco me la han censurado en el canal así que vean se ve claramente la figura del egregor Nolín Jorge ¿tendrá algo que ver con los arcontes las apariciones marianas? bueno de hecho yo creo obviamente no lo puedo asegurar pero yo creo que son arcontes haciendo sus juegos de engaño de malabarismo para poder tener a la gente en el revismo yo creo que son eso por acá Nick dice ¿la New Age también es un engaño arcontico? si eso está pero más que claro la New Age se vino a conformar a finales de los 50 aparte de los 60 como una forma de hacer que la antigua religión sea la nueva terreligión ¿se acuerdan cuando le hablaba de la astrotelología? dejar de lado todo lo que nosotros tenemos hoy día armar otra nueva religión pero que van a ser los mismos dioses de antaño que van a seguir adorando a estos sujetos por lo tanto siempre es así la antigua religión es la nueva siempre ¿qué importancia tiene el conocimiento propio al NUT? a ver el conocimiento propio es importante desde el punto de vista de de primero no guardarlo sino compartirlo porque el conocimiento es exactamente igual que un estanque de agua si tú liberas el estanque de agua o el embalse tú generas un río y el río genera vida hacia los costados empiezan a amanecer plantas ¿cierto? vida si tú mantienes ese estanque cerrado se pudre por lo tanto el conocimiento es muy muy importante pero debe fluir siento la meiga nuevamente la meiga oye aquí este tema es muy interesante yo lo conversamos en OST el otro día Jorge aquí algo se va a dar dice la meiga pero lo de Adán y Eva es una especie de leyenda ¿cómo iban a tener descendencia si tenían dos hijos y solo había una mujer que era Eva? ¡Waja! ¡Aja! como dice el morfe ¡aja! Sí mira lo que pasa ahí es que cuando uno se encuentra con las con las tablillas sumerias que describen mucho mejor y con mucho mejor muchas mejores detalles es que el Génesis de Bílmico te das cuenta que el Adapa de la creación es la humanidad no un hombre por lo tanto hay una alegoría y no se habría creado un hombre y una mujer sino se habría creado una humanidad que llamaron una Adapa perfecto gracias Jorge Katval dice don Jorge Zamora ¿ha leído usted el libro Veres y Payos de Alexandre Eleazar? no no lo leído por acá el físico de ascendencia japonés dijo la realidad no es más que un fantástico juego de video holográfico dice incognoscible 7 por acá Fabián Jorge para ti se llama Michio Kaku el que dijo eso Michio Kaku Michio Kaku claro un japonés físico en una en una en una entrevista una señora le pregunta si estamos en una simulación entonces le dice mire señora la verdad es que nuestra realidad no es muy diferente de su juego de video favorito perfecto estimados amigos vamos a leer las últimas cinco preguntas ha sido un tremendo programa tenemos dos horas cuarenta minutos ok hemos leído no todas las preguntas porque no podemos leer todas las preguntas de una pura persona que se entienda le damos tratando dar participación a todos a todos digamos han leído preguntas de todos así que vamos a ir a las últimas cinco preguntas tremendo programa Jorge Zamora por acá Fabián dice Jorge para ti ese creador no escucha no solo nos escucha se escucha a sí mismo porque nos dio su propia mente por lo tanto no hay secreto básicamente lo que hay ahí es como una mente de colmena básicamente entonces cuando nosotros tenemos acceso a una cierta independencia no es porque la mente esté operando es porque la conciencia está empezando a luchar con la mente de hecho los antiguos indios Hopi de Norteamérica que eran los chamanes eran tremendamente sabios ellos planteaban y decían que el viaje más importante y duro del hombre tenía solo 30 centímetros de distancia de la mente al corazón 40 centímetros de la mente al corazón ese es el viaje más duro Cloaps dice si se puede otra pregunta dice ¿cómo hacerlo para salvarnos al morir y no caer nuevamente en las garras o el engaño de los arcontes y así evitar reencarnar romper este círculo vicioso muy buena pregunta que todos la cuestionan bueno anteriormente les planteaba lo siguiente una de las cosas importantes es que los arcontes no nos pueden obligar a nada no nos pueden obligar ellos necesitan engañarnos para que nosotros optemos por voluntad propia entrar acá no nos pueden obligar por lo tanto lo que hay que hacer es no ceder a ninguna de sus argucias para devolvernos a la luz que ellos dicen que hay que seguir eso es fundamental ellos van a entrar esto es muy parecido a a esa a los acertijos del sping que es decir seguramente vamos a entrar en una instancia en donde vamos a tener que sortear muchos acertijos y muchos juegos de psicología inversa para poder vencer al arconte que no nos engañe de hecho por ejemplo en el libro de los muertos egipcios se describe de alguna manera en gran medida el sistema que también tenía que tener el muerto para poder sortear todas las todas las entre comillas las trampas que ponen los arcontes los dioses arcontes en este caso los dioses egipcios como Anubis y otros para que tú no llegues al campo del paraíso que se señala en el libro de los muertos nosotros descodificamos la serie ¿cómo se llama esta serie de Marvel? el caballero caballero Luna ¿se acuerdan? la descodificamos bueno ahí se explica bastante bien esto que estamos hablando está en el canal creo que todavía está pero no de esa no la han creo que no la han cintura desde Facebook Jorge está transmitiendo otra vez de Facebook dice Patricia Victoria ¿qué relación Jorge hay entre los ovnis y los arcontes que controlan esta matrix? son los mismos son exactamente los mismos no hay ninguna diferencia ahora ¿por qué? miren el juego de psicología inversa de los gobiernos sobre todo el gobierno de Estados Unidos ellos han estado durante mucho tiempo frenando la idea de la existencia de los extraterrestres cada cierto tiempo por ejemplo en campaña presidencial aparecía Richard Nixon Ronald Reagan de los que me acuerdo el propio Obama el propio Donald Trump no si este es un tema que cuando yo sea presidente lo vamos a abrir dice y empiezan los del mundo de la ufología se vuelven locos ven si hay extraterrestres si hay extraterrestres y después lo ocultan de nuevo y eso afirma más la idea en los del mundo de la ufología que los extraterrestres existen pero la el fondo el fondo de este juego de psicología inversa es que los extraterrestres no existen lo que hay son disfraces de arcontes simulando seres de otros planetas disfrazándose de pleiadianos de arturianos de qué sé yo de los de Zeta Reticuli etcétera etcétera de hecho hay una imagen Marion que te mandé por whatsapp si la puedes poner en contexto porque tiene que ver con con esto que estamos hablando y que y que es parte del estudio entre comillas que hizo el famoso mago británico Alistair Crowley por ahí por el año 1904 más o menos donde él logra canalizar una entidad que se llamaba IWAS que se hacía llamar IWAS que era un demonio un yin un genio de cabeza pequeñita ese pequeñito cabezón y que él lo dibuja finalmente pero ese fue el año 1904 mucho tiempo atrás todavía no existía el concepto de extraterrestre pero sí existía el concepto de demonio entonces cuando Alistair Crowley le pregunta a esta entidad que es un arconte obviamente le pregunta ¿qué eres? él le dice este arconte le dice ahí está le dice a nosotros nos conocieron en la antigüedad como ángeles y demonios y en el futuro nos conocerán con otro nombre y ese nombre es extraterrestre tenemos al lado izquierdo el típico alien del arconte y ahí tenemos el demonio o arconte que escribió y con el que hablaba Alistair Crowley en 1904 hasta la fecha por lo tanto el fenómeno extraterrestre es simplemente una tapadera de demonios que controlan esta realidad hay una hay un video en youtube que ustedes deben escuchar que se llama la llamada frenética ¿qué se llama? la llamada frenética que fue un llamado que se hizo un programa muy famoso en Estados Unidos de la costa este creo que se llama el show de Arbel que es un tipo que tiene un programa de radio que habla de temas de ufología de ovnis de apariciones de ese ámbito y lo llama un tipo se llama la llamada frenética porque lo llama un tipo de hecho lo podría buscar estimada Mario y que es cortita cortita podría buscarlo mientras conversamos en youtube y la escuchamos mejor y yo ahora voy a describir más o menos de qué se trata la llamada frenética y ahí la escuchamos cuando la ponga Mario Arbel se llama el programa y el sujeto que habla al otro lado del teléfono es un tipo que se identifica como un trabajador de área 51 es decir un tipo que trabaja en área 51 que se escapó de alguna forma del control del área 51 y está llamando a Arbel para advertirle de que en área 51 no se trabaja con extraterrestres sino que con seres extradimensionales el tipo entre que solloza entre que llora él dice lo apura le dice danos información rápido porque el otro casi llorando dice me van a triangular y de pronto se corta la transmisión y el tipo no se sabe más con el tiempo y vuelve a llamar supuestamente el mismo tipo pero es otra voz desmintiendo diciendo que todo lo que se dijo en la llamada prendiga era falso a mí me hace mucho sentido esa llamada desde el punto de vista de que se reafirma lo que inclusive el propio Aleister Crowley de alguna forma descubrió sin querer en el año 1904 que estas entidades que se canalizan y que hoy día entendemos como extraterrestres son finalmente los mismos demonios que venían desde Mesopotamia imagínense de Pazuzu estamos hablando de demonios que son que tienen miles y miles de años de antigüedad así que eso eso es básicamente bueno ahí el cachón dice la secretaria de Erzbon Brown dijo que usarían la carta de los falsos visitantes de otros planetas para engañar a la humanidad efectivamente esta secretaria en el lecho de muerte de Erzbon Brown le decía las extraterrestres son la última carta es decir de engaño básicamente bueno no sé si Marion habrá encontrado el mío para que lo escuche sí vamos a ir a las últimas dos preguntas Jorge ya tenemos 2 horas 47 minutos y mañana tenemos dos programas así que vamos a ir a las últimas dos preguntas mientras Marion está buscando ese video y con eso finalizamos el encuentro del día de hoy porque hay que cargar batería mañana tenemos dos programas en vivo y en directo y partimos a las 6 de la tarde y tenemos que preparar esos programas vamos a ir con Jimena mientras la Marion busca ese material la Jimenita Gutiérrez dice Jorge una pregunta ¿por qué los ataques a nuestros niños? esto de sexualizarlo y tanta pedofilia ¿por qué nuestros niños? dice la Jimena Gutiérrez ya bueno eso básicamente es parte de la operación de reducción de población cuando tú intervienes en la psique del niño confundiéndolo con su sexualidad física biológica tú lo que haces es que cuando es un adulto un adolescente lo confundes y lo conviertes en un en un en un en un en un homosexual o en una lesbiana básicamente entonces ¿cuál es la idea ahí básicamente? son dos una es que lograr una gran cantidad de masa de hombres que se junten con hombres porque se atraen y mujeres con mujeres y ahí no hay descendencia por lo tanto es una operación de reducción poblacional por otro lado si esta operación a la a la psique de los niños como digo tiene resultado ya hay países que a los 14 años inclusive ante la oposición de los padres ese niño con dinero pagado del propio estado puede ser mutilado generalmente y convertirlo en una mentira porque es una mutilación de un cambio de sexo al otro sexo cuando ese niño de 14 años tenga 18 20 22 25 y se dé cuenta del error que ya no va a poder volver a ser un hombre o no va a poder volver a ser una mujer porque tiene sus genitales cercenados mutilados esa persona se va lo más probable a suicidar reducción de población vamos a ir con la siguiente vamos a ir con la última pregunta y luego vamos con ese video Caldero de la Bruja dice Jorge hablando del paraíso ¿qué sería entonces la figura de Lilith como primera mujer de Adán y condenada a ser demonio? ¡guau! la Caldero de la Bruja de Quintero creo que es la Caldero de la Bruja adelante lo que pasa es que Lilith era una especie de arconte rebelde de carácter magnético pero eléctrico finalmente que era una demonio ya desde el principio entonces fue o controlada por demonios desde el principio y no fue sumisa ante Adán Adán la rechaza y de ahí aparece recién Eva que viene a representar la figura de la mujer sumisa por eso que la demonio Lilith de alguna manera los círculos feministas de tercera y cuarta ola la levantan como una especie de referente una mujer que se reveló al sistema perfecto estimado Tocayo ponga en contexto este video y vamos con este video si bueno ya lo hice esta es la llamada de Arbel el programa del 97 donde un sujeto que trabaja en área 51 muy desesperado intenta decirle contarle no lo vamos a ver entero porque es muy largo solamente en la parte de la llamada fenómeno contarle de que área 51 no trabaja con extraterrestres sino que con seres extradimensionales escucha parece que ahí ya empezó a ver ya juzgo tú mismo ahí está escúchalo no trabaja yes hi um I I I don't have a whole lot of time um well look let's begin by finding out whether you're using this line properly or not area 51 where are you an employee or are you now I a former employee former employee I was let go on a medical discharge about a week ago and and I I've kind of been running across the country um oh man I don't know where to start they're they're gonna um they'll triangulate on this position really really soon you can't spend a lot of time on the phone so give us something quick okay um um okay well what we're thinking of as as aliens are they're uh they're they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the um space program made contact with uh they they are not what they claim to be uh they have infiltrated a lot of uh a lot of aspects of of the military establishment particularly the area 51 the disasters that are coming they the military I'm sorry the government knows about them and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now aren't but they're not doing they're not doing anything they are not they want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable yeah ahí se se corta para nomás ahí se corta bueno año 1997 el tipo describió exactamente lo que está ocurriendo hoy día exactamente lo que está ocurriendo hoy día están despegulando angustiante la llamada decían por ahí, estimado Tocayo. Tocayito, estamos llegando al final de este tremendo encuentro, dos horas cincuenta y cuatro minutos, en las cuales Jorge Zamora nos ha desleitado, nos ha entregado mucho conocimiento que por supuesto siempre nos decimos nosotros nosotros colocamos los temas pero estaría cada uno de ustedes quedarse con lo que resuene, investiguen siempre, no paren de investigar el chat, digamos, arde y arde ardía el chat y corría y corría de una manera impresionante. Agradecer como siempre a Jorge recuerden que Jorge ya está los días viernes, no los días miércoles, todos los días viernes a partir de las veintiuna horas Chile, Argentina, Uruguay ¿Ok? Chile, Argentina, Uruguay Jorge Zamora, todos los días viernes Visiten canal EMAR en Telegram, canal EMAR en Telegram y por supuesto a www.infobit.cl Vamos de inmediato ya a darle las ideas finales, palabras al cierre y por supuesto agradecer el tremendo trabajo de Jorge Zamora, nuestro libre pensador que además, con orgullo lo decimos es de los nuestros, es chileno y está acá en el canal Dirección Correcta adelante Jorge Bueno, muchas gracias Jorge y creo que salió bastante redondito este programa y logramos establecer una conversación bastante interesante y de entrega de información respecto a un tema recurrente que ha traspasado casi todas las tertulias covidianas y también los desmontando la distopía que son estos temas así que esto va a ser referente Ahora, una pregunta estimado Ducayo ¿Cuál va a ser la cortina con que va a cerrar esto? Buena pregunta Para ver si para ver si van a censurar o no No, yo creo que algo suavecito los sabios de Sion No, sugiérela tú o algo que tenga que ver con geopolítica yo creo o para que no las censuren Sí, yo creo yo creo mejor sí para dejarlo ahí en el muro y a ver cuánto O todo es mentira Todo es mentira Todo es mentira Todo es mentira ¿Te parece? Ya Con esa cortina esa no la censura Tocayo Tocayo Adelante con su idea final de palabra al cierre y agradecerte Jorge como siempre tu gentileza y te esperamos el próximo viernes Recuerden todos los días viernes cita con Jorge Zamora y por supuesto siempre Jorge está dispuesto digamos si la ocasión lo amerita cuanto antes por supuesto Jorge Zamora siempre dispuesto Adelante Tocayo Vale Vale Sí, sí de todas maneras cualquier cosa que ustedes necesiten ahí al pie del cañón como siempre Bueno muchas gracias Jorge ahí impecable la conducción desde tu nave espacial a la mar y por supuesto también en la parte técnica impecable a los amigos que se conectaron que aportaron Bueno de hecho hay una corrección el libro de Belicena Vilca no era de Luis Felipe Moyano sino que del intro del Rosario por ahí alguien lo comentó y es correcto es así Así que eso ahí están mis redes las acabo de poner ahí en pantalla y bueno no se olviden de visitar el fobiz.cl que ojo en el próximo viernes como cambiamos del miércoles al viernes y aprovecho de contarte también a ti Jorge porque es información fresquita contestó el Instituto de Salud Pública ¿te acuerdas que a mi amigo Felipe le habían contestado los del mensal la primera de nueve preguntas y la otra ocho se las tiró ahí al al ISP bueno contestó el ISP y la sorpresa y vamos a revisar esa respuesta el próximo viernes la sorpresa es que entraron al baile tres laboratorios que denegaron la información tres laboratorios denegaron la información que pedimos de los estudios de revisión de pares con respecto a la inmunización de sus inyecciones si realmente funcionaban que les pedimos el grupo placebo el grupo que inyectaron todo eso se los pedimos esos estudios de campo se los pedimos y los laboratorios los negaron tres laboratorios negaron la información así que vamos a revisar esos grupos perfecto y también bueno eso adelante adelante si no dime dime si era eso y el próximo viernes también hay una algo que nos llegó por correo que te lo voy a derivar de Exxon Peña que también pidió algo por ley de transparencia que va en la misma línea para que las coteje digamos y a lo mejor se puede presentar ahí un mix de ambas adelante Jorge si si bueno aquí viene lo interesante la respuesta que dan los del ISP es que ellos no pueden entregar la información porque es información clasificada es información de secreto comercial que podría tomar la competencia y lo podría afectar desde el punto de vista empresarial por lo tanto ellos se acogen a un resquicio de la ley de transparencia y deciden no contestar pero nosotros en ningún momento pedimos en esas preguntas información clasificada de la empresa lo que pedimos son los estudios que se hizo con la gente de salud donde ellos prueban que sus inyecciones funcionan y la única respuesta posible que ellos se niegan a entregar esos estudios es que nunca los hicieron no hay otra respuesta así que ahí vamos a tener que entrar a ver cómo contrarrespondimos para poder obligarlos finalmente a responder va a estar interesante no solo perdón estimado amigo próximo viernes 31 desmontando la distopía número 31 así es tú lo has dicho estimado Jorge y este programa ha sido un tremendo que va a quedar a disposición una vez que finalice darte las gracias saludos cordiales un abrazo fraterno te puedes desconectar ahí estimado tocayo yo solamente tengo que finalizar con los programas del día de mañana un abrazo un abrazo gracias estimado Jorge estimados amigos estamos llegando ya al final del programa estamos cumpliendo tres horas de transmisión ha sido un tremendo programa lo de Jorge Zamora es increíble Jorge siempre nos deja con sabor a poco ahí corre 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 es increíble pero esperemos que haya sido del agrado cada uno de ustedes y recuerden nosotros ponemos la información y el tarea de cada uno de ustedes es quedar con lo que más resuene y por supuesto nunca paren de investigar dicho eso agradecer a Jorge Zamora gracias a Jorge Zamora me ha hecho acomprento Gracias.